Quiero agradecer también a todos ustedes por su presencia en la sala y a los que nos siguen por los medios virtuales. El tema de ciudades es un tema fundamental y es para nosotros una enorme alegría y privilegio presentarlo en una ciudad señorial como Bogotá. Bogotá comparte con las ciudades latinoamericanas los conceptos de ciudad obandina basado en cuadrículas, la Plaza Mayor. Comparte también una historia precolombina originaria y una historia española, hispana. Comparte también, al igual que muchas ciudades latinoamericanas, una efervescencia cultural, creatividad, historias de éxito, pero también historias de dolor y de violencia. Y esos son los temas fundamentales que queremos tocar. Las ciudades son un fenómeno de 10.000 años de antigüedad. surgen inmediatamente después de la aparición de la agricultura en el mundo. La aparición de la agricultura genera dos fenómenos muy importantes. La aparición de excedentes de producción y especialización. Y esto genera entonces estos nuevos fenómenos, ciudades, que implicaban accesibilidad. Porque era fundamental el poder transar, el poder comerciar. Pero junto con esto surge también estructuras religiosas y estructuras de poder. Porque después de la agricultura aparece la posesión de territorio. Y era necesario tener estructuras de poder para poder defender territorio. Y las ciudades incorporan eso. Intercambio comercial, poder político, administrativo, y estructuras religiosas. Pero una parte muy pequeña de la población vivía en ciudades. Hasta la revolución industrial. Y entonces el fenómeno de ciudades empieza a masificarse. Y empieza a profundizarse. Y aparecen otros problemas. Otros problemas que requieren un estado totalmente distinto. Entonces los estados empiezan a crecer. Y son estados que tienen que resolver problemas grandes. Porque las familias extensas comunitarias desaparecen. Y tenemos familias nucleares que viven en ciudades. Y junto con la búsqueda de identidad de las personas, surgen problemas de seguridad social. Y nuevos retos. Hoy día estamos enfrentando grandes tendencias de globalización, de cambio climático, de transformación tecnológica, que implican nuevos retos. Nuevos retos en tecnología. La única constante es accesibilidad. Esa es la gran constante. Y esos son nuevos retos que tenemos que plantearnos. Las batallas que nosotros peleamos por el desarrollo de nuestros países son batallas que fundamentalmente se dan en ciudades. Aquí peleamos la batalla de la desigualdad y de la exclusión. América Latina es el continente con mayor tasa de urbanización en el mundo. En el mundo tenemos aproximadamente 50% de la población que vive en ciudades. En América Latina hablamos de 80%. Pero también América Latina es el continente con mayor desigualdad en el mundo. Y es la ciudad el campo de batalla contra la desigualdad. La pobreza extrema tiene otro campo de batalla. Tiene el campo de la ruralidad. Pero acá peleamos eso. Y peleamos también la batalla de la desconfianza. De formas de violencia. De inseguridad. Son problemas que nos agobian. Son problemas que disminuyen la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que queremos hacer con este reporte de Economía y Desarrollo. Es un esfuerzo que empezamos en CAF desde 2006. Es un esfuerzo que tiene dos objetivos muy claros. Primero tener información nueva sistematizada que permita llegar a un segundo objetivo que es el de discusión de políticas públicas. Donde planteamos distintas opciones y de lo que se trata es de poner esto a discusión a debate. Porque cada sociedad cada país tiene que encontrar sus mecanismos propios mecanismos internos de ver cuál es su camino al desarrollo. Y en ese camino al desarrollo CAF intenta ser el socio de todos los países y todas las ciudades latinoamericanas. Muchas gracias. muy buenos días a todos bienvenidos bienvenidos a la Universidad del Rosario y a este auditorio del Jockey Club para compartir este momento con todos nuestros invitados. Quisiera empezar esta bienvenida ante todo agradeciendo y felicitando agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia y felicitando a los organizadores por haber escogido este tema que es tan importante para Bogotá sin duda alguna para Colombia en general pero también para la Universidad del Rosario de hecho la Universidad del Rosario ha tenido una relación estrecha muy importante con la CAF en múltiples dimensiones ciudades es una de ellas tenemos sin duda lo que consideramos como una alianza estratégica institucional fundamental en los temas como los que nos convocan hoy sin duda alguna pero también en otros temas como los de liderazgo de gobernabilidad de gobierno territorial entre muchos otros alrededor de los cuales solemos efectivamente reunirnos apoyados por la CAF para pensar y reflexionar sobre estos grandes desafíos societales políticos sociales culturales y económicos la Universidad sin duda alguna se ha caracterizado en los últimos años por ser pionera y tener una vocación decidida hacia los estudios sobre ciudad hacia estudios sobre el desarrollo regional y urbano en general en docencia sin duda alguna primera misión fundamental de la Universidad en particular aquí quisiera subrayar no solamente lo que hacen muchos de los programas de pregrado de la Universidad tratando de incluir asuntos de ciudades y de desarrollo regional y urbano en todos los currículos y estoy hablando en particular aquí de la Facultad de Economía que lo tiene también los programas de Sociología de Antropología que tienen una vocación decidida y ni hablar de derecho hacia lo urbano pero también quisiera subrayar la existencia muy innovante muy innovadora en toda América Latina y no solamente en Colombia de un pregrado que basado en una ciencia de los asentamientos urbanos la equística decidió apostarle por la formación de jóvenes en gestión y desarrollo urbanos con una mirada decididamente inter y multidisciplinar lo segundo evidentemente en investigación segunda tarea fundamental de la Universidad con una mirada nuevamente disciplinar e interdisciplinar la Universidad del Rosario la ha apostado a los estudios y a la investigación en temas urbanos a través de proyectos de semilleros de profesores enamorados de estos temas y apasionados por la formación de nuevas generaciones en temas de vivienda de movilidad de seguridad de violencia de muchos otros que efectivamente encontramos en las agendas de investigación de los grandes centros en economía en derecho en ciencia política ni hablar de la presencia de un centro de estudios urbanos en la universidad que ha sido muy activo a través de profesores apasionados en los estudios urbanos también en extensión tercera dimensión de nuestra de nuestra misión universitaria a través de consultorías de diplomados de educación continuada en Colombia en Centroamérica dedicándose a la formación en temas urbanos de comunidades múltiples y diversas y en este tema de extensión quisiera también subrayar nuestro rol activo en el capacity building que tenemos con la Universidad de Amberes y con la red mundial de gobiernos locales y ciudades y gobiernos locales unidos alrededor del tema de City Labs engaging students with sustainable cities in Latin America ha sido un programa que se ha desarrollado en los últimos años y que está ya entrando en su último año de desarrollo a través de lo cual la universidad como co-coordinadora con la Universidad de Amberes ha tenido un protagonismo importante es en consecuencia realmente un orgullo para nosotros que estos temas y que en particular este informe pueda ser debatido hoy en la Universidad del Rosario porque consideramos que nuestra participación en docencia investigación y extensión en temas urbanos es realmente de resaltar a través en particular del liderazgo de la Facultad de Economía y de sus investigadores y de la Facultad de Ciencia Política o de Derecho a través del Centro de Estudios Urbanos Quisiera también ahí menos como vicerectora y más como profesora aprovechar estas palabras de bienvenida para en relación con la ecuación del informe ciudades desarrollo productividad suelo territorio inclusión movilidad gobernanza insistir en la importancia de pronto de tres conceptos que alrededor del mundo se han desarrollado de pronto no tanto con una mirada latinoamericana pero más con una mirada global en el cual todas estas variables de esta ecuación ciudad de desarrollo se sintetiza en los últimos diez o cinco años dependiendo del concepto que aparece alrededor de temas tan importantes como las ciudades como agentes de seguridad humana como las ciudades como agentes de aprendizaje o las ciudades como agentes de gobernanza local permíteme primero mencionarles algunos temas relacionados con un tema que también en la Universidad del Rosario es un tema muy importante de su agenda en docencia en investigación y extensión que es el tema de la seguridad humana hasta ahora el tema de la seguridad humana había sido pensado como un tema de países de estados de comunidad internacional y grandes organizaciones intergubernamentales desde hace unos 10 años varios países decidieron que efectivamente este tema de seguridad humana debía bajarse a nivel local y las ciudades representaban sin duda alguna unos agentes que apalancan un concepto de seguridad humana urbana sin duda alguna como siempre todos los secretarios generales de las Naciones Unidas lo han repetido las ciudades alojan en la actualidad más de la mitad de la humanidad de hecho está previsto que en los próximos 30 años por la primera vez en la historia los territorios urbanos van a superar los espacios rurales es realmente una evolución gigantesca cuando uno piensa que en el año 1800 los territorios urbanos solamente representaban 3% de las zonas habitadas esta cifra se multiplicó por 4 en 1900 alcanzando 13% y un poquito más de 50% al salir de la segunda guerra mundial a título de ejemplo no más con sus más de 20 millones de habitantes la ciudad de México hoy en día es más grande que 75% de los países del mundo Mumbai donde viven aproximadamente 2% de la población de India produce hoy en día 17 de su PIB de aquí a 2030 95% del crecimiento de la población urbana mundial tendrá lugar en países en desarrollo no hay duda entonces que los objetivos del milenio antes de los objetivos de desarrollo sostenible movilizaron los dirigentes de los países que los firmaron a mejorar la suerte de por lo menos 100 millones de individuos de aquí a 2020 y parece ser con las estadísticas anteriores que las grandes ciudades son sin duda los blancos privilegiados para apalancar esta ambición tan grande de las Naciones Unidas sin duda alguna las ciudades en esta ambición son el centro del apalancamiento del mejoramiento de la seguridad humana de los ciudadanos cuando hablamos de seguridad humana urbana estamos hablando de seguridad sin duda alguna pero también de consolidación de la paz más allá de todo lo que mediáticamente podemos ver los entornos urbanos presentan hoy sin duda alguna numerosos desafíos de seguridad y en particular en los países en desarrollo ni hablar del porcentaje de Tugurios ni hablar que se eleva a casi 80% en los países poco desarrollados sin duda alguna con el crecimiento previsto de la población mundial a 2030 estas cifras van a merecer toda nuestra atención muchos factores internos contribuyen a la inseguridad humana en ciudades sin duda alguna podemos hablar del debilitamiento de las autoridades legítimas de las ciudades el aumento de la pobreza y de la violencia las condiciones de salubridad que muchas veces son deplorables pero sin duda alguna también además de estos factores internos hay muchos factores externos que merecen ser tomados en cuenta cuando hablamos de seguridad humana urbana como centros de poder político y económico estas ciudades son también símbolos de identificación y polos atractivos de flujos migratorios importantes hoy en día las ciudades constituyen blancos privilegiados y tomas estratégicas inestimables para facciones en búsqueda de control vamos a citar solamente ejemplos como las ciudades de Pristina de Bagdad de Grozny de Jerusalén o de Mogadishu igualmente la proliferación de armas ligeras y pequeñas contribuye a hacer de algunos entornos urbanos reales pólvoras y no hay necesidad de recordar sin duda alguna el valor psicológico de blancos terroristas de ciudades como Nairobi Nueva York Moscú Madrid Londres o París y de la misma manera la importancia de todas las catástrofes naturales en ciudades que hemos podido presenciar en los últimos años para ver que las ciudades cual que sea su tamaño representan realmente un desafío a la seguridad pero también al desarrollo varios países han tratado de hacer de las ciudades el centro del desarrollo y de la seguridad humana estoy hablando en particular del gobierno canadiense que ha tratado de movilizar alrededor de este tema y movilizarse no solamente alrededor de los temas de los riesgos o de los desafíos de la seguridad humana urbana pero también alrededor de todo lo positivo que pueden generar las ciudades en tanto que realmente se solapan en estos espacios urbanos los espacios privados y los espacios públicos y que en este solapamiento la ciudad se presenta como claro el retrato de la desigualdad de las fracturas sociales de las perturbaciones regionales en caso de fracaso y que en general de ahí fracasa todos los estados pero además de esta figura negativa las ciudades también están representadas como un lugar para la mediación constante un espacio de deliberación democrática en el cual realmente los principios de ciudadanía se actualizan y se viven en lo cotidiano de hecho con este concepto de desarrollo y seguridad humana urbana nace la idea de que los entornos urbanos son resilientes por naturaleza es decir que tienen la capacidad de superar por ellos mismos los desafíos a los cuales están confrontados y que tienen un importante rol que desempeñar en la seguridad nacional de hecho esta visión de seguridad humana urbana resalta que los ciudadanos deberían ser considerados como verdaderos agentes activos más que como víctimas pasivas del entorno urbano y finalmente este concepto de resiliencia urbana lleva a otro que es el de empowerment local en el cual las comunidades realmente son el vector de éxito de las ciudades resilientes en todo caso el éxito o el fracaso de la seguridad humana en entornos urbanos descansa en una serie de condiciones complementarias en el corazón de las cuales están los factores identitarios el sentimiento de pertenencia y el compromiso cívico o ciudadano que son realmente los pilares de esta resiliencia urbana y eso nos lleva casi directamente al segundo tema del cual les quería hablar en el cual efectivamente este sentimiento de pertenencia este compromiso ciudadano no está dado se aprende y ahí aparece este concepto efectivamente de ciudades del aprendizaje concepto de ciudades del aprendizaje que descansa sobre el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos con el fin de promover la inclusión la prosperidad y la sostenibilidad en las ciudades este concepto sin duda reconoce que vivimos en un mundo complejo y en rápida transformación en el cual se redefinen constantemente las convenciones sociales económicas y políticas el crecimiento económico el empleo la urbanización el cambio demográfico los avances científicos tecnológicos la diversidad cultural y la necesidad de mantener la seguridad humana y pública son solos algunos de los desafíos para la gobernanza y la sostenibilidad de las ciudades este concepto sostiene que el aprendizaje a lo largo de la vida confiere beneficios sociales económicos y culturales tanto a individuos como a comunidades y debería por lo tanto ser el foco de atención principal de las ciudades reconoce que la mayoría la mayoría de la población mundial reside actualmente en ciudades y en regiones urbanas y esta tendencia se está acelerando en consecuencia las ciudades y las regiones urbanas desempeñan un papel cada vez más importante en el desarrollo nacional y global de ahí la importancia de la creación de ciudades del aprendizaje y de regiones del aprendizaje que son pilares del desarrollo y en particular del desarrollo sostenible sin duda alguna según esta mirada las ciudades desempeñan una función significativa en la promoción de la inclusión social en el crecimiento económico y la seguridad pública y la protección del medio ambiente por lo tanto las ciudades deberían ser tanto arquitectos como ejecutores de estrategias que fomenten el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el desarrollo sostenible se reconoce sin duda que la composición cultural y étnica así como el patrimonio y las estructuras sociales varían en función de cada ciudad pero incluso con eso muchas características de una ciudad del aprendizaje son comunes a todas ellas las ciudades del aprendizaje movilizan capital humano para promover un aprendizaje inclusivo desde la educación básica hasta la superior revitalizan el aprendizaje en las familias y las comunidades facilitan el aprendizaje para el trabajo y en el lugar de trabajo difunden el uso de las tecnologías del aprendizaje mejoran la calidad y se nutren de una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida se considera que la transformación de una ciudad en una ciudad del aprendizaje facilitará sin duda el empoderamiento individual construirá y contribuirá a la cohesión social fomentará la participación ciudadana la promoción de la prosperidad económica y cultural y sentará las bases del desarrollo sostenible no solamente en la ciudad sino en toda la nación finalmente estos conceptos congregan alrededor de uno muy presente en el informe que es el de gobernanza local gobernanza esta famosa gobernanza que se compone de los procesos políticos e institucionales a través de los cuales se toman e implementan decisiones la gobernanza que sin duda más eficaz cuando estos procesos son participativos responsables transparentes eficientes incluyentes y cuando respetan el estado de derecho la buena gobernanza es particularmente importante en el ámbito local donde los gobiernos interactúan con los ciudadanos y las comunidades sobre una base diaria mejor dicho la interpretación ya y el reflejo mismo del principio de subsidiariedad según el cual es mejor acercar sin duda alguna cada decisión lo más cerca del ciudadano mejorar la gobernanza local es una herramienta vital para garantizar la paz impulsar el desarrollo económico aumentar al máximo la eficiencia administrativa y garantizar la inclusión social y la sostenibilidad ambiental el trabajo en la mejora de la gobernanza local en todo en todo el mundo no solamente en América Latina incluye la investigación la promoción de la descentralización y de la democracia local las finanzas locales la igualdad de género y el acceso a los servicios básicos entre muchos otros todos elementos esenciales de una buena gobernanza local como lo subraya el informe que hoy se comparte con todas estas ideas quería aportar algunas ideas no solamente sobre América Latina sino sobre la realidad de estos grandes centros urbanos en todo el mundo por ello les deseo a todos una jornada muy placentera y muy enriquecedora alrededor de este informe y quisiera como Universidad del Rosario que eso sea uno de los muchos más encuentros que podamos tener con la CAF con el DNP y con muchos otros aliados alrededor de estos temas urbanos que son tan importantes para la universidad muchas gracias y bienvenidos a continuación presentarán el reporte de economía y desarrollo red 2017 Pablo Sanguinetti director corporativo de análisis económico y conocimiento para el desarrollo de CAF y Juan Fernando Vargas economista principal de la dirección de investigaciones socioeconómicas de CAF hola buen día a todos es un placer estar aquí una vez que venimos aquí a Rosario y sobre todo venir a Colombia que como ya dijo el presidente tiene mucho que ver con este tema de ciudades Colombia ha sido precursor en generar ciudades dinámicas que resuelven problemas y que aumentan la bienestar de la gente y la productividad de las economías así que de vuelta es un placer estar aquí bueno yo voy a hacer unas palabras muy introductorias las cosas importantes las va a decir Juan pero la idea es empezar con un par de slides para motivar o decirles por qué creemos que este informe es importante ah yo lo paso esto ok pequeño detalle empezamos con un título un poquito provocativo la idea es provocar la academia tiene la obligación de provocar de hacernos pensar entonces por un tiempo nosotros no estamos en la academia pero hacemos el puente entre la academia y el policy making la idea es generar preguntas que tengan importancia en términos de políticas públicas entonces hacerlos pensar tanto a los investigadores pero también a los policy makers entonces esta es una pregunta urbanización sin desarrollo la idea es que como bien se dijo antes América Latina tiene unas tasas de urbanización muy elevadas casi 80% por arriba muy similar a Estados Unidos por debajo de Europa que es alrededor del 73% la idea es que la urbanización es un elemento una característica que acompaña el desarrollo la idea es que a medida que las economías crecen en su ingreso per cápita sufren cambios estructurales en términos productivos y en términos también de donde vive la población y donde se distribuye especialmente y es uno de esos cambios tan importantes que tiene que ver con la urbanización la relación entre urbanización y desarrollo es positiva por supuesto y por eso muchos estudiosos de las ciencias sociales cuando no tienen datos de PBI para años muy antiguos usan los niveles de urbanización y por qué esta relación entre urbanización y desarrollo qué canales hace que el aumento del ingreso per cápita esté acompañado también por un mayor nivel de urbanización bueno una razón tiene que ver con que por supuesto los aumentos del ingreso per cápita están sostenidos en cambios en las tecnologías de producción en la industrialización la idea es que con la industrialización se generan tecnologías que usan intensivamente el capital y que concentran requieren mucha mano de obra concentrado en un espacio relativamente pequeño las plantas de producción y eso genera naturalmente urbanización o sea las poblaciones rurales que habló el presidente antes generaban también pequeños pueblos pero digamos la industria generaba pueblos de 10, 20, 30 veces más grandes por la concentración del empleo que generaban estas técnicas capital intensivas entonces claramente por qué vemos el ingreso sube y por qué vemos que con eso sube la urbanización por este cambio tecnológico que van sufriendo los países y claramente los países hoy desarrollados su urbanización se dio fuerte a partir de 1750 1780 con los procesos de la revolución industrial ahora también una vez que las ciudades se conforman hay una causalidad que va de digamos si se quiere de urbanización a cambio tecnológico porque las ciudades al concentrar y esto lo va a explicar con más detalle Juan al concentrar población y empresas generan mejor digamos emparejamiento entre las habilidades de los individuos y la demanda de las empresas facilita la difusión tecnológica etcétera entonces las ciudades mismas también generan aumentos de productividad que acompañan el ingreso per cárcel entonces por eso esta relación entre urbanización y desarrollo ahora si decimos que América Latina y si pasamos a la próxima lámina América Latina digamos aquí les muestro antes que nada esta relación positiva entre urbanización y desarrollo para dos periodos en el tiempo primero hace mucho tiempo atrás en 1870 es una muestra de países que vemos allí países desarrollados y en desarrollo y vemos que hay una relación positiva en el eje de abajo está el ingreso per cápita y arriba está el grado de urbanización corregime Juan así porque acá no veo bien acá lo veo y acá y fíjense América Latina en 1870 aparece como ahí abajo en la línea debajo de la línea Brasil Colombia etcétera con niveles de urbanización relativamente bajos menos al 10% y ingresos bajos América Latina tenía en esos momentos bajos niveles de urbanización y también niveles de ingresos promedio por debajo de otros países solamente arriba estaba un par de países Argentina y Chile esto se volvió se sigue dando perdón más recientemente en 2010 fíjense allí ya América Latina cambia el lugar antes estaba muy abajo en 1870 y ahora está muy arriba fíjense la relación interigreso per cápita de urbanización también sigue siendo positiva pero ahora muchos países de América Latina para el nivel de ingresos que tienen que está medio en logaritmo porque aparece como un nivel de urbanización muy alta muy alta entonces dos cosas la relación es positiva claramente persiste en el tiempo y en el 2010 el nivel de ingresos que tiene la región es como comparativamente bajo dado el nivel de urbanización esto es un poquito lo que surge de la data por eso esta pregunta de urbanización sin desarrollo el reacto lo podemos ver en el sentido que entonces hubo una convergencia en urbanización con los países desarrollados pero no tanto en el ingreso esto quizá lo podemos ver mejor aquí en este autográfico en donde vemos la evaluación del ingreso per cápita en el tiempo entonces estas son las tasas de urbanización actuales de la región 78% en América Latina 81% en USA y 73% en Europa como les decía antes hoy América Latina tiene un ingreso per cápita promedio en PPP de alrededor de 7000 dólares per cápita ahora cuando si yo comparo ese ingreso per cápita que hoy tiene América Latina y digo bueno cuando lo tenía cuando tenía Europa y Estados Unidos ese ingreso per cápita y cuál era su nivel de urbanización a ese nivel de ingreso per cápita fíjense que digamos Estados Unidos lo tuvo ese ingreso per cápita lo tuvo en 1930 y después de la gran depresión lo volvió a tener en 1940 pero el nivel de urbanización que tenía con ese ingreso per cápita igual a que hoy tiene América Latina es mucho menor era entre 56 y 57 Europa alcanzó el ingreso per cápita de hoy de América Latina alrededor de los 60 y de vuelta su nivel de urbanización era el 61% entonces es como que en algún sentido y esta es la pregunta provocativa que inicia el libro nos hemos urbanizado mucho pero eso nos tuvo acompañado de un nivel de desarrollo similar al que países hoy desarrollados tuvieran o sea los países desarrollados cuando se urbanizaron su correlación con el ingreso fue positiva y muy fuerte la relación positiva entre urbanización y desarrollo en América Latina en general parece más débil eso es un poco el punto y entonces la pregunta es que desarrolla todo el libro y Juan va a explicar ahora por qué es que en América Latina la urbanización no tuvo las consecuencias o el desarrollo que la tuvieron en los países hoy desarrollados esa es la pregunta qué tarea están o no están haciendo nuestras ciudades para contribuir al desarrollo como otras ciudades en el mundo hoy desarrollados lo tuvieron y este es el desafío de política pública y este es el desafío también de conocimiento y el libro la idea es que trata de contribuir en ambos aspectos entonces lo voy a dejar a Juan para que responda a esa pregunta bien difícil gracias 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 Pablo bueno es un placer estar acá y me tocó responder una pregunta bien difícil no voy a ser capaz de responderla de una vez les digo al que quiere una respuesta se pregunta creo que no la va a tener hoy ni la va a tener leyendo el libro tampoco esa pregunta esa pregunta tiene dos respuestas distintas o voy a tratar de hacer dos respuestas distintas una no está en el libro desarrollada porque hay una literatura extensa de historia económica y de economía urbana que trata de responder a esa pregunta de por qué las ciudades de los países en desarrollo son hoy tienen altos niveles de urbanización pero son menos desarrolladas y eso tiene que ver con accidentes históricos por ejemplo Europa y Estados Unidos se urbanizaron con la revolución industrial por lo tanto fue una urbanización que estuvo acompañada de productividad mientras las ciudades de países en desarrollo incluyendo América Latina se urbanizaron en la segunda mitad del siglo XX y no se urbanizaron con la revolución industrial se urbanizaron por otras razones otras razones no relacionadas con el aumento de la productividad urbana ok hay una literatura muy extensa sobre eso que nosotros mencionamos obviamente pero no desarrollamos en el reporte de lo que sí les voy a hablar es tratar de pensar en esto digamos con un marco conceptual muy sencillo contándoles por qué las ciudades son fuente de desarrollo son fuente de productividad y bienestar pero también por qué las ciudades son fuente de son fuente de digamos de menor bienestar a veces y de lo que en economía urbana se llama congestión ok entonces ¿qué es una ciudad? una ciudad primero que todo es aglomeración y esa aglomeración genera beneficios ok entonces ¿por qué una ciudad es aglomeración? la ciudad es el espacio físico donde ocurren intercambios intercambios económicos e intercambios sociales esa es la definición conceptual más sencilla de ciudad ok por qué digamos por qué ocurren esos intercambios y por qué la ciudad digamos aglomera porque las firmas quieren estar cerca de otras firmas las firmas quieren estar en la cercanía física de otras firmas porque son donde son digamos de ahí pueden conseguir sus insumos o pueden vender sus productos intermedios hacia esas otras firmas y además las firmas quieren estar cerca de familias de individuos porque es ahí donde pueden conseguir sus trabajadores su mano de obra y además es ahí donde pueden conseguir quién consuma los productos finales que producen entonces las firmas quieren estar cerca de otras firmas y quieren estar cerca de individuos las familias por su parte quieren estar cerca de las firmas porque es donde pueden conseguir trabajo que es su fuente de ingreso fundamental y además las familias y los individuos quieren estar cerca de otros individuos porque los individuos los humanos digamos somos somos entes sociales y queremos compartir ideas y tener amigos y tener una pareja etcétera entonces esencialmente eso es la ciudad la ciudad es aglomeración aglomeración de firmas y aglomeración de familias aglomeración de individuos y eso que implica que hay unas ganancias de esa aglomeración que implican más productividad y más bienestar esas ganancias de aglomeración se dan al menos por tres canales fundamentales el primero es que la ciudad permite producir y consumir bienes que son indivisibles ok piense por ejemplo en una ópera en un teatro de una ópera o en un estadio de fútbol si no hubiera una ciudad no podríamos ir a la ópera porque para ir a la ópera se necesita un número suficiente de personas que quieran ir a la ópera y si todos estuviéramos esparcidos por el territorio colombiano y no hubiera ciudades sino pequeños asentamientos pues nadie podría ir a la ópera tampoco nadie podría ir a un estadio de fútbol cierto pero ustedes me dirán si pero es que la ópera y el estadio de fútbol no genera mucha productividad está bien pero tampoco habría aeropuertos puertos hospitales de alta complejidad ¿me entienden? entonces la aglomeración es importante porque permite consumir y proveer bienes indivisibles primero segundo la aglomeración permite que haya mejores emparejamientos que las firmas puedan acceder a trabajadores más calificados y que los trabajadores puedan acceder a mejores trabajos entonces hay mejor emparejamiento entre trabajadores firmas y también emparejamientos entre firmas y otras firmas que les proveen insumos y entre personas y tercero las ciudades y esto lo dijo esto lo dijo la vista rectora las ciudades son fuente de intercambio de ideas y conocimiento de intercambio y difusión de ideas y conocimiento por lo tanto son núcleos de innovación por esas tres razones la existencia de ciudades genera lo que digamos en jerga económica en lenguaje técnico se llama ganancias de aglomeración y eso produce más bienestar mejores salarios más productividad y por lo tanto más bienestar entonces las ciudades son una nota pero por otro lado las ciudades también digamos una mayor densidad urbana una mayor nivel de urbanización y densidad también genera otras cosas que no son tan buenas y es lo que otra vez en jerga se llama costos de congesión pero no solo congesión en términos de mayor tráfico vehicular si hace parte de los costos de congesión pero también generan mayores precios de la vivienda mayores precios del suelo mayor contención contaminación ambiental mayores niveles de criminalidad donde hay más densidad hay más criminalidad es más fácil digamos robar sin que nadie se dé cuenta entonces esa aglomeración esa densidad urbana tiene cosas buenas y tiene cosas malas digamos las ganancias de aglomeración generan más productividad y bienestar y mejores salarios pero también los costos de congestión generan menos bienestar ok entonces hay una tensión en las ciudades hay un tercer elemento en este marco conceptual un tercer elemento importante y es que las ciudades también permiten proveer amenidades amenidades y servicios públicos amenidades que son las amenidades son esas cosas que nosotros podemos disfrutar de las ciudades entonces las amenidades son amenidades de consumo como bares y restaurantes amenidades culturales como como teatros cines y ópera y amenidades de espacio público como poder ir al parque y al malecón y poder y poder disfrutar de esos de esos bienes públicos ok entonces ¿qué quiere decir? que fíjense que las ciudades tienen mayores salarios cuando son más productivas porque hay mayores ganancias de aglomeración pero también cuando hay más densidad las ciudades tienen mayores costos de congestión y esas amenidades permiten compensar parcialmente la menor productividad o los mayores costos de congestión ¿qué quiere decir? que cuando yo estoy decidiendo en qué ciudad me quiero asentar no sólo miro cuál es el salario esperado de que yo vaya a esa ciudad sino también miro qué tan chévere esa ciudad cuánto qué tan rico es vivir allá porque puedo salir a trotar al parque o puedo ir a la avenida corrientes a medianoche al teatro a pesar de que de que hay una alta contaminación y altos costos de congestión etcétera ¿ok? entonces esos son los tres elementos que definen la distribución de tamaño de las ciudades esos son los tres elementos que definen dónde se asientan las personas si migran del campo a la ciudad y no sólo si migran del campo a la ciudad sino en cuál ciudad se van a asentar entonces las personas consideran estos tres elementos y definen la distribución de tamaño de las ciudades por supuesto este marco conceptual es la segunda respuesta a la pregunta difícil que me puso Pablo la primera respuesta les dije la literatura ya más o menos nos ha de historia económica más o menos nos ha contado cuáles fueron los accidentes históricos que hacen que las ciudades latinoamericanas sean más productivas la segunda respuesta es a partir de este marco conceptual las ciudades latinoamericanas y las ciudades de países en desarrollo en general tienen proporcionalmente un balance tienen un balance peor o un balance más desfavorable en términos de economías de aglomeración costos de congestión y amenidades ok ese es el marco conceptual del libro ahora fíjense que la existencia de economías de aglomeración y la existencia de costos de congestión para los que son economistas aglomeraciones acá y lo voy a decir voy a decirlo primero muy técnico pero se los voy a explicar a todos son externalidades ok las economías de aglomeración son externalidades ¿por qué? porque a las firmas les conviene estar cerca a las unas de las otras porque disminuyen costos a las personas les conviene estar cerca a las unas de las otras porque pueden intercambiar y cerca de las firmas entonces eso genera que eso genera que hay menos aglomeración de la que debería haber ¿cierto? porque hay menos aglomeración de la que debería ser de la que es socialmente óptima porque acuérdense que a mayor aglomeración mayor bienestar las firmas cuando se ponen cerca las unas de las otras están maximizando sus propios beneficios pero además le están regalando algo a la sociedad que es mayor productividad entonces eso es una externalidad positiva la aglomeración los costos de congestión por otro lado la mayor contaminación el mayor nivel de crimen y el mayor tráfico vehicular son externalidades negativas la gente cuando saca su carro y se va y se viene al centro congestión a la séptima congestión a la circunvalar y está tomando su decisión óptima pero al tomar esa decisión le está causando un costo a la sociedad y está congestionando un poco más a la ciudad y la está contaminando entonces hay externalidades negativas una ciudad es básicamente la existencia de externalidades y en economía sabemos que cuando hay externalidades ahí hay espacio esas son fallas del mercado y por lo tanto hay espacio para la política pública para tratar de solucionar estas externalidades de digamos tratar de mejorar ese balance entre economías de aglomeración y costos de congestión que al mismo tiempo significa digamos promover esas externalidades positivas y tratar de bajar las externalidades negativas por lo tanto que quiero decir con todo esto que en una ciudad es muy importante hay mucho espacio de política pública mucho espacio de política pública y el objetivo y el objetivo de política por lo tanto es fomentar las ganancias de aglomeración reducir los costos de congestión y proveer más amenidades entonces todo eso lo voy a resumir en una palabra cuál es el objetivo de política accesibilidad qué es la accesibilidad la accesibilidad la accesibilidad hay muchas acepciones del concepto de accesibilidad inclusive al interior de la ciudad uno a veces piensa del concepto de accesibilidad únicamente como hacer digamos la ciudad más amigable a discapacitados obviamente eso es accesibilidad pero estamos pensando accesibilidad en un contexto mucho más amplio y mucho más general accesibilidad es poder acceder a las oportunidades que ofrece la ciudad a las oportunidades de trabajo y de empleo a las oportunidades productivas a las amenidades para que las finanzas puedan acceder a los mejores trabajadores y los más capacitados y fíjense que esta accesibilidad resume todo esto de ganancias de aglomeración y de costos de congestión y esta accesibilidad se puede lograr a través de distintos espacios de política y vamos a hablar de espacios de política y el red va a conceptualizarse a través de esos distintos espacios de política uno es la regulación y la planificación del uso del suelo cómo regulamos y planificamos el uso del suelo es importante porque eso determina dónde se localizan las firmas y las familias y por lo tanto cómo va a ser la accesibilidad de la ciudad el segundo es la movilidad la movilidad es importantísima para la accesibilidad qué tanto qué tan buena qué tan qué tanto pueda fluir la movilidad urbana es clave para la accesibilidad el tercero es el mercado de vivienda el mercado de vivienda determina dónde puede la gente acceder a una vivienda digna y por lo tanto qué tan lejos va a estar de su lugar de trabajo a qué trabajos puede acceder y finalmente todo esto enmarcado en un contexto de una buena gobernanza metropolitana porque como vamos a ver en un rato las ciudades como la definí conceptualmente es el espacio físico donde ocurren los intercambios económicos y sociales y eso no necesariamente y la mayoría de los casos no está ligado a los límites administrativos de un municipio una ciudad es más que los límites administrativos de un municipio por lo tanto una ciudad es un área metropolitana y tener instituciones que permitan digamos una buena coordinación entre los municipios de una misma área metropolitana o verticalmente entre diferentes entidades de esa área metropolitana es importante todo esto es importante para la accesibilidad y entonces la estructura del red tiene que ver con estos espacios de política de accesibilidad y antes de eso hay un primer capítulo que es un poco lo que dijo Pablo y lo que dije yo primer capítulo donde nos hacemos la pregunta ambiciosa que nunca vamos a poder responder y además planteamos un marco conceptual y además de eso tratamos de hacer un diagnóstico de cómo está América Latina en términos de accesibilidad hoy con respecto a otras regiones del mundo entonces esa es la estructura básica del red y voy a complementar un poco ese primer capítulo que ya de lo cual ya se ha dicho bastante con lo que dijo Pablo mucho más elocuente que yo y lo que he dicho entonces quiero comparar a las ciudades de América Latina con ciudades de otras regiones del mundo en términos de su población de su tamaño de su extensión y de la densidad de las ciudades pero digamos eso es muy importante poder comparar las ciudades y saber cómo están las ciudades en términos de extensión de población y densidad pero cuando uno quiere hacer esto se encuentra con que no hay bases de datos que permitan hacer esta comparación por supuesto hay algunas bases de datos ¿cierto? como el Atlas de Expansión Urbana que es una excelente base de datos que nosotros explotamos muchísimo en el red y estamos muy muy agradecidos con la gente del Atlas de Expansión Urbana que nos permitió su acceso el Atlas de Expansión Urbana es un esfuerzo conjunto de NYU ONU Habitat y el Lincoln Institute for Land Policy que tiene mucha información sobre las ciudades en términos de su tamaño en su densidad y otras cosas pero tiene un problema y es que la información es muy limitada solo está para 200 ciudades del mundo solamente para alrededor de 20 ciudades de América Latina por lo tanto uno no puede extrapolar mucho de lo que dice el Atlas de Expansión Urbana y la razón por la cual es limitada es porque hacen un trabajo muy muy juicioso en tratar de medir esa expansión urbana y ese trabajo es computacionalmente muy difícil y también es muy costoso porque y ahora les voy a explicar un poco cómo se hace y tiene unas medidas satelitales del tamaño de cuánto están construidas las ciudades de la densidad de construcción y después esas medidas satelitales las contrastan mandando digamos observadores que hagan encuestas de densidad y de uso del suelo y de derechos de propiedad en distintas ciudades entonces por lo tanto tiene una es limitada entonces nosotros hacemos una propuesta para poder tener una medida mucho más extensa de hecho una medida que nos permita medir el tamaño de las ciudades en todo el mundo en todo el mundo en todas las ciudades del mundo y lo hacemos de una manera menos digamos menos detallada que el atlas de expansión urbana pero que nos permite tener una buena medida para comparar ciudades en todo el mundo y cómo lo hacemos medimos el tamaño de las ciudades y además su evolución en el tiempo medimos el tamaño de las ciudades en diferentes momentos del tiempo a través de datos satelitales de imágenes de luz nocturna ¿por qué de imágenes de luz nocturna? acuérdense que es una ciudad una ciudad es el espacio físico donde ocurren intercambios económicos y sociales por lo tanto una ciudad es donde hay firmas que utilizan energía y hay casas que prenden la luz por la noche etcétera entonces en vez de medirlo tratando de usar imágenes satelitales sobre el área construida lo hacemos mirando donde hay luz por la noche obviamente hacemos unas limpiezas muy importantes para no medir carreteras y no medir luces que son solamente digamos que son solamente temporales y hacemos hacemos muchas correcciones técnicas sobre las que no voy a entrar en detalle pero entonces podemos medir la extensión de las ciudades a lo largo del tiempo y esa base la llamamos base de extensión de áreas metropolitanas ¿por qué áreas metropolitanas? porque por supuesto la extensión económica de una ciudad en la mayoría de los casos no coincide con los límites municipales entonces la llamamos base de extensión de áreas metropolitanas de CAF fíjense que ese acrónimo ese acrónimo da BAM que en inglés es BIM y BIM en inglés es destello o rayo de luz lo cual es muy digamos tuvimos mucha suerte con que dio un acrónimo consistente con lo que estamos haciendo déjenme contarles un poco lo que hacemos esta es una foto satelital de 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 cómo luce de cómo luce el mundo en términos de las luces que se prenden por la noche entonces fíjense fíjense la diferencia por ejemplo entre Europa Occidental o el Este de Estados Unidos con África Subsahariana es muy interesante entonces si nosotros hacemos un zoom a América Latina esto es como luce América Latina por supuesto aquí ya podemos ver que hay mucha mayor densidad hay mucha mayor urbanización en en el Este de Brasil y en digamos aquí en el en el Río de la Plata y y aquí en los Andes que en esta zona amazónica ¿cierto? y podemos todavía hacer un zoom adicional a Colombia y aquí dibujamos el mapita de Colombia para que vean un poco cómo luce pero aquí ven que los mayores niveles de urbanización ¿cierto? o de actividad económica si piensan que la actividad económica está que ralocenaba comprender las luces que parece un supuesto digamos razonable los mayores niveles están en en toda la zona andina y en las tres cordilleras y después voy a hacer un zoom en Bogotá obviamente este zoom en Bogotá aquí ya hacemos todas las correcciones de limpieza hay una corrección muy importante y es que si uno ve la luz la luz tiene un overglow perdón por decirlo en inglés pero los que son miopes me entienden cuando manejan por la noche ¿cierto? yo soy miope y cuando manejo por la noche veo las luces de los carros que vienen así como un destello eso es eso es overglow entonces si uno no corrige por eso estaría midiendo ciudades mucho más grandes de lo que en realidad son entonces hay que corregir por eso y esto ya es Bogotá el área metropolitana económicamente hablando de Bogotá después de todas las correcciones entonces fíjense que si yo superpongo eso con Google con Google Lair tengo esta tengo esta el área azul celeste es el área de Bogotá ¿ok? el atlas de expansión urbana incluye Bogotá y el atlas de expansión urbana mide Bogotá en el mismo año que es 2010 esto es para 2010 como esta área entonces fíjense la diferencia tan grande que hay entre nuestra medida y el atlas de expansión urbana el atlas de expansión urbana se está enfocando en los lugares más densamente construidos pero resulta que al enfocarse en lugares más densamente construidos deja de lado municipios como Chía y Chía está económicamente superintegrado a Bogotá ¿cierto? Chía hace parte del área metropolitana de Bogotá todos ustedes tienen un amigo que vive en Chía y trabaja en Bogotá ¿sí o no? entonces nuestra medida es menos precisa en términos del área construida pero nuestra medida y esto lo vemos esto no es aquí justo le pegamos al perrito y vimos que para Bogotá lo estamos haciendo bien pero por ejemplo nuestra medida para nuestra medida del área metropolitana de Buenos Aires incluye la plata y también Buenos Aires y la plata están económicamente integrados y así lo contrastamos para muchas ciudades y vemos que nuestra medida da ciudades y áreas metropolitanas mucho más grandes que el Atlas de Expansión Urbana pero también si pensamos en ciudades como ese concepto económico de integración económica y de commuting estamos midiendo estamos pensamos que estamos midiendo bien las áreas metropolitanas de las ciudades eso entonces nos permite comparar América Latina con el resto del mundo entonces en particular quiero comparar América Latina con Europa y Estados Unidos en términos de la distribución de la extensión de las ciudades acá América Latina es la línea celeste la densidad celeste Europa es la yo no lo veo aquí no sé si es negra la negra y Estados Unidos es la roja entonces fíjense lo hacemos para dos años para ver cuáles son los cambios durante toda la década anterior para 2000 y para 2010 y fíjense por ejemplo que en términos de la extensión promedio de las ciudades y la distribución de esa extensión Europa y América Latina en 2000 eran muy parecidas y obviamente las ciudades de Estados Unidos en extensión son mucho mayores en 2000 ¿qué pasa entre 2000 y 2010? no aumenta mucho la extensión de las ciudades de América Latina ¿cierto? pero sí aumenta la extensión de las ciudades de Europa entonces ahora digamos tenemos esa diferenciación entre el tamaño de las ciudades de América Latina con las de Europa con las de Estados Unidos son más ojo quiero resaltar esto en extensión en extensión son mucho más chicas las ciudades de América Latina comparado con las ciudades de países desarrollados ¿qué pasa en población? ¿cómo lo hacemos en población? bueno resulta que hay otras bases de datos no esto no es un esfuerzo nuestro hay muchas bases de datos que tienen la población georreferenciada a nivel de grillas de un kilómetro por un kilómetro y eso lo hacen tomando los censos de población de los países de distintos años mirando los censos las áreas censales de cada censo y extrapolando a grillas de un kilómetro por un kilómetro entonces nosotros superponemos eso con nuestra base de luz y podemos más o menos calcular la población de las ciudades de las ciudades que estamos estimando no de las áreas administrativas de las ciudades y si uno mira la distribución de población oh sorpresa son casi iguales ¿cierto? de las distribuciones y los promedios es decir a pesar de que las ciudades de América Latina son más chicas y las de Estados Unidos son mucho más grandes en términos de la distribución de la población son muy parecidas si uno junta estas dos cosas una menor área y una población igual ¿qué le da? que las ciudades de América Latina son mucho más densas ¿cierto? acá tengo la densidad poblacional es decir habitantes por kilómetro cuadrado básicamente y fíjense que América Latina tanto en 2000 como en 2010 tiene densidades mayores a las de Europa y densidades mayores a las de Estados Unidos ¿por qué hago énfasis en esto? porque esto es un hallazgo muy interesante América Latina es una región si lo comparamos con con ciudades de países desarrollados es una región con niveles de densidad mucho más altos ¿ok? quiero volver a este tema del menor tamaño de las ciudades de América Latina y lo voy a ilustrar con unos ejemplos muy concretos esta es Bogotá como ya lo vimos medida en 2000 y en 2010 de acuerdo a nuestra base de datos a BIM a destello esta es Lima fíjense que Lima es un en términos de su tamaño económico es un poquito más grande que Bogotá pero básicamente si tomamos si tomamos un centro económico de Bogotá digamos el centro financiero de la 72 y tomamos un centro económico de Lima la Plaza Mayor entonces Buenos Aires Bogotá y Lima se extienden más o menos en un radio de 30 kilómetros ¿ok? fíjense ahora París París es mucho mucho más grande ¿cierto? París se extiende en un radio de 60 kilómetros desde 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 el centro Chicago fíjense este es el tamaño económico de Chicago este es el tamaño económico de Chicago obviamente fíjense fíjense Chicago si contamos solo hasta acá se extiende en un radio de 100 kilómetros ¿cierto? el tamaño económico medido como medido con la los pixeles contiguos de luz de luz nocturna después de todas las correcciones que hacemos esto esto de acá esta extensión de acá esto es Milwaukee que queda en Missouri ¿cierto? es otro estado otra ciudad y obviamente a diferencia de Bogotá y Chía yo estoy seguro que nadie vive en Milwaukee y hace que no tenga Chicago eso es demasiado largo pero lo importante es que acá Chicago y Milwaukee comparten los mismos suburbios ¿ok? hay gente que vive en estos suburbios de acá del norte de Chicago sur de Milwaukee que trabaja en Chicago o trabaja en Milwaukee entonces en ese sentido están económicamente integradas ¿de acuerdo? entonces fíjense las ciudades de América Latina son son esto de pronto nadie nadie lo tenía muy claro yo no yo no me lo esperaba yo claro uno viviendo en Bogotá y teniendo que irse teniendo que manejar del norte al centro todos los días y después uno sabe que uno sabe cuánto se extiende Bogotá en sitios donde la mayoría de nosotros no hemos estado etcétera Bogotá es gigantesca etcétera yo no me imaginaba que en realidad las ciudades de América Latina son mucho incluyendo Bogotá son mucho más chicas que las ciudades de Europa y Estados Unidos ahora les voy a dar el mismo mensaje sobre densidad poblacional pero utilizando la base del atlas de expansión urbana para que para que ustedes no digan que es que todo esto es un resultado que está dado por una medida mala que nos inventamos en la base de datos de expansión urbana que es la de Lincoln Institute NYU y ONU Habitat permite separar las ciudades en tres tipos entonces aquí tenemos ciudades pequeñas que son de menos de 500 mil habitantes ciudades medianas que son entre 500 mil y 3 millones y lo que llamamos megaciudades que son ciudades de más de 3 millones de habitantes y este es como el total fíjense esto es la densidad poblacional sobre el área construida porque sobre el área construida porque Lincoln porque atlas de expansión urbana mide el tamaño de la ciudad como área construida obviamente los niveles de densidad sobre área construida van a ser mayores que los niveles de densidad sobre el área total ¿cierto? pero entonces las densidades que vamos a calcular son densidades que son distintas nosotros estamos mirando mucho más suburbios está el ejemplo de Bogotá que les mostré comparando latas de expansión urbana con CAF que nosotros tomamos todos los suburbios del norte de Bogotá por ejemplo entonces estos niveles de densidad en términos absolutos son mucho mayores pero en términos relativos de comparación entre América Latina con Europa de Estados Unidos da exactamente lo mismo las mismas brechas relativas entonces independientemente del tamaño de la ciudad América Latina tiene densidades que son el doble de Europa el triple de Estados Unidos ¿ok? y esa brecha de densidad es 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 mayor aumenta a medida que aumentamos el tamaño de la ciudad las megaciudades de América Latina tienen densidad mucho mayores que las megaciudades de Europa y mucho más mayores eso no se puede decir pero de las ciudades de Estados Unidos ¿ok? entonces fíjense 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 acá aquí estamos hablando de niveles de densidad que son en promedio 120 habitantes habitantes por hectárea Bogotá tiene 245 habitantes por hectárea Bogotá es la ciudad más de las ciudades más densas de América Latina entonces América Latina tiene mucha tiene mucha densidad acuérdense nuestro marco conceptual eso es bueno y es malo es bueno porque a mayor densidad mayores las economías de aglomeración es malo porque a mayor densidad mayores los costos de congestión parecería que en América Latina entonces América Latina no está sacando provecho de esos mayores niveles de densidad sino al contrario está sufriendo los costos de congestión de esos mayores niveles de densidad y además de esto está la densidad en 2015 la densidad sobre ahora construida además de eso si pensamos que bajo este punto de vista la densidad no es tan buena uy tú eres el timekeeper no sabía pero no funcionó con todos los que hablaron ok además de esto la mala noticia si ustedes si ustedes piensan que estos niveles de densidad no son tan buenos la mala noticia es que el cambio entre 1990 y 2015 la densidad ha caído en todas las regiones pero fíjense ha caído en América Latina mucho menos de lo que ha caído en Europa y Estados Unidos la densidad entonces la densidad poblacional sobre el área construida ha caído mucho menos en América Latina ha caído en niveles en promedio menos del 10% y tiene caídas en Estados Unidos y en Europa del 35% de hecho en este mismo periodo la densidad en Bogotá sobre área construida aumentó en 35% ok bueno entonces me quedan 10 minutos de 40 que iba a hablar y hasta ahora hice la introducción con lo cual tengo que hablar un poco más rápido entonces acuérdense que hay diferentes espacios de política la regulación y planificación del uso del suelo la movilidad el mercado de vivienda y la gobernanza metropolitana entonces en términos de regulación del uso del suelo ya les dije que eso es lo que determina la localización de las firmas y los hogares en el espacio urbano y por lo tanto determina el patrón de viajes y el uso de transporte público y privado el precio del suelo y la densidad de construcción cuáles son los determinantes de la forma urbana y del patrón de crecimiento de las ciudades los aumentos en el ingreso el aumento secular en el ingreso hace que la gente a medida que tiene más ingreso demande más espacio quiera vivir en casas más grandes y por lo tanto esté más dispuesta a irse a vivir a los suburbios especialmente si no tiene muchos costos si no tiene mucho sacrificio en términos de movilidad la tecnología la tecnología que hace que haya digamos carros más rápidos y más ahorradores y por lo tanto disminuyen esos costos de congestión y permiten irse a vivir más lejos la infraestructura de movilidad por supuesto en la medida que los suburbios estén más conectados con el centro pues habrá una mayor proporción de gente que se va a vivir a los suburbios y por supuesto la regulación del uso del suelo esto hace que las ciudades dependiendo de la regulación del uso del suelo y de estos factores exógenos las ciudades tengan distintas formas hay ciudades que son monocéntricas y ciudades que son policéntricas las ciudades que son monocéntricas tienen un centro de negocios un centro de actividad económica y a partir de ahí bajan las densidades bajan las densidades de actividad económica y también las densidades de vivienda multifamiliar y la gente entonces empieza y por supuesto el precio del suelo en el centro económico de negocios es mucho más alto esas son las ciudades monocéntricas y hay muchos ejemplos en América Latina las ciudades también pueden ser policéntricas y resulta que por la regulación del uso del suelo y por la planificación hay distintos centros de negocios si hay distintos centros de negocio fíjense que eso tiene cosas buenas y cosas malas cosas buenas porque al haber distintos centros de negocio entonces eso baja el costo de llegar al trabajo ¿cierto? porque uno ya no necesariamente va a ir muy lejos del trabajo pero al mismo tiempo reduce un poco las ganancias de aglomeración acuérdense que hay ganancias de que las firmas estén cerca entonces en América Latina tenemos ejemplos de los dos tipos de ciudades y esto es una discusión que hace el red y que yo estoy resumiendo tenemos Buenos Aires es una ciudad monocéntrica por excelencia fíjense como cae la densidad poblacional a medida que nos alejamos del centro del centro de Buenos Aires cae cae el precio del precio del suelo a medida que nos alejamos del centro de Buenos Aires esto está medido en kilómetros entonces fíjense como cae el precio del suelo de la densidad poblacional y también el acceso a servicios públicos no hay una buena infraestructura de servicios públicos e infraestructura de movilidad por lo tanto quienes viven más lejos del centro tienen peor acceso a servicios públicos pero también hay ciudades policéntricas este es otro caso de ciudad monocéntrica Lima esta es la densidad poblacional en Lima fíjense que está muy concentrada esto es una escala de grises entonces el negro el gris más oscuro es donde hay mayor densidad poblacional y a medida que nos alejamos del centro pues cae esa densidad poblacional fíjense Bogotá es una ciudad que tiene como dos centros de negocios es duocéntrica si se puede decir ok tiene como dos centros de negocios entonces como dije esto tiene cosas buenas y es que a pesar de que hay mucha congestión pues hay gente que puede vivir cerca de un centro de negocio del otro entonces no tiene que hacer distancias tan largas y fíjense Ciudad de México nosotros tenemos en la cabeza como que Ciudad de México es la ciudad más congestionada de América Latina y es un desastre si tiene mucha congestión pero como lo ha solucionado Ciudad de México con múltiples centros de negocio fíjense como es la densidad de población de Ciudad de México está casi que uniformemente distribuida a lo largo de la ciudad ok entonces todo esto tiene que ver con una discusión digamos una discusión que lleva muchos años en la literatura de planificación urbana y de regulaciones si las ciudades tienen que pueden crecer en expansión o tienen que ser compactas la percepción generalizada es que el crecimiento en extensión no es deseable porque disminuye la accesibilidad y por lo tanto muchas ciudades han adoptado políticas que limitan la expansión urbana ¿cuáles son las consecuencias de estas políticas que limitan la expansión urbana? pues eso ha hecho que haya precios elevados del suelo y de la vivienda formal y que por lo tanto acuérdense que las ciudades son polos de atracción porque son centros de actividad económica la gente que llegue que no puede acceder a la vivienda formal aumente el tamaño de los asentamientos informales entonces la magnitud de los asentamientos informales está asociada a las regulaciones del uso del suelo y a las regulaciones que no permiten que la ciudad crezca de una forma ordenada con buena infraestructura de servicios y de transporte ok entonces ahora voy a hablar del tema de movilidad fíjense estos hechos estilizados este es el uso de medios de transporte en América Latina para ir de la casa al trabajo entonces casi el 40% de los latinoamericanos usa transporte público el 20% más o menos usa transporte privado fíjense todos los que van a pie de su casa al trabajo casi el 30% y otros medios es el 13% en Europa estas cifras son distintas se usa mucho más el automóvil privado que el transporte público y se usa mucho menos caminar que cualquiera de las otras opciones y en Estados Unidos el 90% de los viajes de la casa al trabajo son en automóvil privado nosotros tengo 5 minutos sí tengo 5 minutos nosotros para este además de esa contribución de la medición de las ciudades hicimos una encuesta de hogares en 11 ciudades de América Latina entrevistando más o menos a mil hogares en cada una de esas ciudades y además entrevistamos 500 hogares o 600 en 4 asentamientos informales de 4 ciudades distintas más o menos tenemos 13 mil encuestas en América Latina y una cosa que preguntamos es georreferenciar dónde está el lugar de vivienda y dónde es el lugar de trabajo y después nosotros cruzamos esa información con Google con Google Maps a diferentes horas del día ¿cierto? cada media hora para mirar cuánto tarda en ese trayecto del commuting de las personas en diferentes ciudades a diferentes horas del día en promedio en la ciudad para ir de la casa al trabajo fíjense en Buenos Aires obviamente en Buenos Aires se tarda en promedio 30 minutos y obviamente hay un pico por la mañana está la hora pico de la mañana y la hora pico de la tarde pero si uno hace el mismo trayecto de la casa a la oficina a la madrugada muy temprano a la mañana pues tardaría mucho más o menos la mitad fíjense cómo es en Ciudad de México en Ciudad de México es más o menos en promedio son 40 minutos y hay unos picos muy muy mucho mayores y en Montevideo es casi plano en Montevideo uno tarda lo mismo de ir a la casa al trabajo independientemente de la hora a la que vaya entonces este es un esfuerzo de datos que hicimos esto es cuánto tarda la gente en promedio de ir a la casa al trabajo en diferentes ciudades de la región en donde hicimos la encuesta fíjense Bogotá es la ciudad donde más tarda la gente en promedio casi una hora en promedio el promedio para América Latina son 42 minutos y en Bogotá son 56 la ciudad donde menos se tarda consistente con la evidencia que mostré en la diapositiva anterior es Montevideo y uno puede partir esto en términos del medio de transporte que se utilice acuérdense que el más utilizado es el transporte el transporte público y otra vez los promedios son 50 minutos en toda la región en transporte público 31 en automóvil y 16 y 16 a pie y Bogotá nuevamente en Bogotá los que viajan en transporte público tardan más de una hora en promedio en un solo trayecto no estoy hablando de ida y vuelta políticas ¿cuáles son las políticas entonces para mejorar la movilidad urbana? hay políticas en términos de regulación del uso del automóvil que tienen que ver con impuestos a la congestión como en Londres programas de restricción vehicular tipo pico y placa lo que pasa es que estas políticas no son tan buenas porque en el largo plazo incentivan el aumento del parque vehicular entonces no son políticas muy efectivas y hay muchas evaluaciones sobre eso en cambio las políticas de impuestos a la congestión son mucho más efectivas pero mucho menos populares la gente no quiere que le cobren por andar en el carro o ir al centro en el carro tarifas diferenciadas por el uso de autopistas impuesto al combustible políticas que tienen que ver con el transporte público una política es el subsidio de tarifas para fomentar el uso del transporte público pero primero parece que la elasticidad entre la tarifa y el uso no es muy alta es decir no importa cuánto le bajen la tarifa la gente no utiliza más el transporte público y segundo ese subsidio de tarifa lo que hace es deteriorar el sistema de transporte público deteriorar la calidad la expansión de la capacidad del sistema políticas para integrar la calidad en transporte informal y regulaciones sobre nuevas alternativas de transporte como Uber eso es importantísimo en América Latina y después políticas que tienen que ver con una mejor infraestructura para peatones y bicicletas carriles exclusivos para autobuses y aumento y mejoras de la infraestructura vial entonces me queda un minuto les aviso de una vez que me voy a demorar cinco más y le pido disculpas a Cristian que es el moderador del panel le pido disculpas además a los que van a participar en el panel y y y debí haber ensayado esto mejor la la vivienda tiene un rol funcional y es que la localización de vivienda digamos está relacionada con las economías de aglomeración porque la gente está más o menos cerca al trabajo tiene un valor intrínseco y es que una vivienda digamos afecta al bienestar de las personas independientemente de que tan accesible sea en términos de su distancia al trabajo porque tiene que ver con el entorno físico y social la calidad de la vivienda la seguridad de la tenencia de la cobertura de servicios públicos y por estas dos razones por el valor funcional y por el valor intrínseco todos deberían tener acceso a una vivienda digna este acceso no necesariamente significa propiedad el acceso a la vivienda digna también significa fomentar y desregular los mercados de alquiler en la región la región ha hecho progresos en términos de déficit de déficit cualitativo es decir del número de porcentaje de viviendas en la región que no tiene una vivienda de calidad paraguay por ejemplo ha hecho un progreso enorme pero digamos nicaragua ha empeorado su déficit cualitativo nosotros podemos medir eso para toda la región gracias a a a a a a esto muestra la asequibilidad la asequibilidad en la región relativamente baja esto no se los voy a explicar en detalle pero muestra que en ciudad de méxico se necesitan cinco meses de salario para comprar un metro cuadrado de casa en la vivienda mediana de ciudad de méxico en quito se necesita un mes de salario en la mayoría de otras ciudades se necesitan alrededor de dos o tres meses de salario para comprar un metro de vivienda esto que quiere decir que se necesita ahorrar más o menos 30 años el 30% de salario durante 50 años para comprar una vivienda de cerca de 50 metros cuadrados en promedio en la región esto tiene mucho que ver con la incidencia de asentamientos informales piense que además de la baja asequibilidad de la propiedad el acceso al crédito hipotecario en la región es muy bajo es en promedio 8% en los países donde el acceso es mayor es 20% esto es el crédito hipotecario como porcentaje del PIB en Argentina es casi inexistente en Argentina no hay crédito hipotecario además toca pagar en dólares y en efectivo en Colombia es más o menos el 5% del PIB en contraste en Estados Unidos y Canadá es el 70% del PIB el crédito hipotecario entonces y además por todo lo anterior hay una altísima incidencia de asentamientos informales esto solo son el caso de Bogotá y Buenos Aires fíjense los asentamientos informales son más que todo periféricos en Bogotá en Buenos Aires en cambio hay asentamientos este es el área metropolitana de Bogotá y área metropolitana de asentamientos de Buenos Aires a asentamientos informales periféricos internos y en todos lados ok las condiciones en esos asentamientos informales son peores en términos en términos de tamaño y composición son hogares que son tienen menos espacio y más gente tienen menos acceso a servicios básicos tienen un peor régimen de tenencia tienen menos acceso a hospitales escuelas y parques y tienen menos acceso a medios de transporte entonces es grave la situación de asentamientos formales y una tercera parte de los latinoamericanos viven en asentamientos informales entonces hay varias políticas para digamos fomentar el mercado de vivienda por el lado de la oferta la flexibilización de la oferta la simplificación del marco regulatorio y la agilización de procesos burocráticos por el lado de la demanda a la generación de ingresos por ejemplo a través de subsidios tipo familias en acción o el acceso al crédito hipotecario y además hay políticas digamos globales que tienen que ver con el hecho de que la rigidez en la oferta limita la efectividad del estímulo de la demanda por lo tanto debe ser priorizada lo que dije antes de que el acceso a la vivienda de calidad no significa propiedad y es importante fomentar en los mercados de alquiler y es importante también la discusión de que hacer con los asentamientos informales los programas de reubicación de asentamientos informales fracasan porque los reubican en lugares periféricos que no tienen nada de accesibilidad como dije ahora si voy a demorarme menos de un minuto todo esto está marcado en el marco de una buena gobernanza metropolitana pero resulta que por las razones que ya expliqué pero resulta que las ciudades de América Latina esta es la distribución de número de municipios en áreas metropolitanas de América Latina entonces en promedio las ciudades de América Latina tienen 12 municipios las áreas metropolitanas de las ciudades de América Latina tienen 12 municipios la gobernanza metropolitana es muy importante pero al mismo tiempo resulta que solamente el 50% de las ciudades de América Latina tiene un arreglo formal o informal de gobernanza metropolitana comparado con casi el 70% de las ciudades de los países de la OCDE entonces no hay arreglos ni siquiera informales de gobernanza metropolitana en América Latina y esto es supremamente importante los arreglos de gobernanza de gobernanza metropolitana tienen que tener tres cosas que tienen que estar balanceadas para que puedan funcionar tienen que tener recursos financieros humanos legitimidad política ¿cierto? tienen que ser legítimos para que esas decisiones metropolitanas puedan implementarse y la gente les crea y además tienen que ser consistentes con la complejidad de la cosa que se quiera coordinar hay coordinaciones en ámbitos que son más complejos que otros y esa complejidad tiene que estar digamos reflejada en la complejidad institucional pero resulta además que en América Latina la gente tiene más confianza en el gobierno nacional que en los gobiernos locales ¿cierto? a diferencia de los países del promedio de la Unión Europea donde la gente tiene mucha más confianza en los gobiernos locales que en el gobierno que en el gobierno nacional entonces este es un tema muy importante que hay que solucionar aquí lo último son varias conclusiones generadas del reporte de las cuales no voy a hablar porque creo que los mensajes principales ya quedaron muy claros América Latina tiene ciudades densas y poco accesibles y hay cuatro ámbitos de política importantes en los que hay que intervenir para solucionar el problema de accesibilidad en América Latina le pido disculpas a Cristian y a los participantes del panel y les agradezco mucho A continuación tenemos un panel de comentarios sobre el reporte de Economía y Desarrollo Red 2017 el panel estará moderado por Cristian Daude director de Investigaciones Socioeconómicas de CAF y contará con la participación de David Pinilla viceministro de Vivienda Juan Pablo Bocarejo secretario de Movilidad de Bogotá Claudia Andrea García Lobo Guerrero subdirectora territorial de planeación de Medellín y Gil Duranton director del departamento de bienes raíces y profesor de la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania le pedimos a los panelistas que por favor pasen al frente y tomen asiento de la escuela ¿Alguna orden que quieras? Siéntense como que lo que no se nos falta una silla Muy bien, muy buenos días, muchas gracias Juan sé que es difícil cuando uno escribe estas cosas creo que hay mucha pasión y sabiduría que uno tiene que transmitir y creo que Juan lo hizo muy bien voy a tratar de que cuidemos un poco el tiempo en el panel antes que nada obviamente agradecerle a la Universidad de Rosario por tenerlos acá y a los panelistas un panel muy distinguido, este va a ser difícil por una cuestión, porque tenemos temas distintos en realidad y eso refleja por un lado la riqueza de los temas urbanos en las agendas de políticas públicas con lo cual tenemos al Secretario de Transporte de Bogotá tenemos al Vice Ministro de Vivienda tenemos a Gilles que es una eminencia académica en los temas de economía urbana realmente nos ha acompañado en este informe y estoy muy contento que él nos acompañe y a Claudia García también de Medellín que también una experiencia en el tema de desarrollo territorial entonces hemos en realidad todos los temas va a ser, lo difícil es creo que darle unidad a la discusión entonces voy a tratar de plantear algunas preguntas que son creo que comunes a todos y después tal vez preguntarles algunos temas más específicos de la cartera, digamos, de cada uno de ustedes un tema que Juan mostraba ahí en el capítulo de vivienda es que uno cada cuatro, uno cada cinco depende de las estimaciones pero casi un 25% de la población en América Latina y también en Colombia, esto no es una excepción vive en asentamientos irregulares y como mostraba el informe creo trae muchos problemas y las respuestas de políticas han sido dos básicamente o son dos en general por un lado tenemos las políticas de reubicación de los habitantes de estos asentamientos y en general esta reubicación se hace hacia lugares donde el precio del suelo es más barato, etc. y lo que implica que es en general la periferia de las ciudades que trae problemas también de accesibilidad, de servicios públicos, etc. entonces eso es una de las fallas que tienen las políticas de reubicación las otras son las de mejoramiento de los propios asentamientos o sea pensar en que traer los servicios públicos hacia los... por alguna razón la gente vive ahí porque tiene ciertas ventajas de estar ahí tal vez y entonces es en vez de moverlos es pensar en cómo uno le mejora la vida la accesibilidad a servicios, a transporte, a títulos de propiedad, etc. a las personas que viven en esos asentamientos pero esos también tienen algunos problemas a veces porque hace más atractivos a los asentamientos que tienen esas mejoras para personas que no están viviendo ahí y la evidencia muestra también que tienden a crecer esos asentamientos entonces quería preguntarles cada uno en su ámbito tal vez podemos empezar por el viceministro de vivienda qué es lo que están haciendo para solucionar este problema bueno, muy buenos días desde el ministerio nosotros estamos enfocados en dos puntos es el mejoramiento integral de barrios y la asistencia técnica a los POTs pero inicialmente tenemos que arrancar que en Colombia tenemos 1.3 millones de personas viviendo en asentamientos informales donde del 45 al 65% de estas personas viven en zonas urbanas y el 20% están en zonas de alto riesgo y el 63% tienen problemas cualitativos en sus viviendas desde 1993 a 2015 se han construido un promedio de 3.130.000 viviendas de las cuales el 65% son informales el resto serían formales entonces nosotros en materia de política estamos trabajando en este problema mediante el mejoramiento integral de barrios básicamente lo que busca es mejorar las condiciones de vida mediante el mejoramiento de las condiciones de hábitat pero aquí incluimos nosotros la parte privada pública y a la comunidad porque consideramos que si no trabajamos los tres de la mano pues en realidad las soluciones que vayamos a plantear pueden que no sean las adecuadas trabajamos en la parte física, social, económico, ambiental siempre tratamos de atacar la parte de infraestructura vías, equipamientos, accesibilidad, espacio público entonces tenemos dos ejemplos uno es en Pereira que hemos trabajado con la ciudad de Pereira el barrio se llama Bello Horizonte donde pudimos mejorar la calidad de vida de 880 habitantes de ese barrio donde se incorporaron 247 predios esto también es muy importante porque son predios que antes el municipio los desconocía hoy ya están en el desarrollo urbano de la ciudad entonces pueden contar con el acompañamiento del municipio en este caso se invirtieron 2.623 millones de pesos donde se mejoraron las andenes, las vías, los servicios públicos pero adicional a eso como se habló con la comunidad durante el proceso de la ejecución del proyecto la comunidad pidió una cancha sintética esto es muy importante porque en estos barrios son personas que vienen desplazadas de la violencia o que han sido víctimas de doble invernal o son de pobreza extrema que simplemente llegan a las ciudades y ven una oportunidad de vida y se van acomodando donde están los asentamientos entonces necesitan un acompañamiento social para evitar que más adelante cuando crezcan estos niños pues ingresen a las drogas o alinquir tenemos también otro ejemplo es en Valledupar ya fue un barrio mucho más grande Nuevo Milenio donde pudimos darle el acompañamiento a 3.995 habitantes se incorporaron cerca de 791 predios tuvo una inversión de alrededor de 7.000 millones de pesos aquí nos sucedió algo muy particular hicimos un parque infantil mejoramos los andenes mejoramos los servicios públicos pero hablando con la comunidad en las mesas de trabajo pidieron una pista de skate entonces nosotros inicialmente y lo traigo porque si no hubiéramos contado con la participación de la comunidad hubiéramos hecho una cancha de fútbol es lo que uno siempre asume que la comunidad es lo que quiere pero en este caso especial los jóvenes que participaron en las mesas nos solicitaron hacer la pista de skate entonces básicamente nosotros como ministerio estamos atacando este problema por dos medios primero el mejoramiento integral de barrios el cual hasta el momento ya los recursos en esta vigencia ya no tenemos más recursos pero estamos aportando asistencia técnica a todos los municipios para que ellos tengan la oportunidad a través de sus recursos poder tener estos beneficios y adicional estamos trabajando en la revisión de los 900 POTs del país donde les ayudamos a integrar la gestión del riesgo es muy claro lo que está sucediendo en nuestro país que los POTs no han sido trabajados de manera juiciosa si vemos hace poco en Mocoa tuvo una tragedia donde ya cuando llegó el equipo del ministerio a revisar el POT todos los asentamientos informales estaban ubicados en la zona de alto riesgo entonces cualquier lluvia ocasionó eso luego tuvimos Huila luego tuvimos Amanizales entonces el propósito también del ministerio es aportarle a los municipios un apoyo técnico para que puedan incluir la gestión del riesgo en sus POTs Muchas gracias creo que hay varias cosas que voy a darle algunas preguntas más sobre estos temas de coordinación con los municipios y también con otras políticas nacionales que tan importante es para que efectivamente las intervenciones sean eficaces tal vez antes de pasar un poco a las experiencias de Bogotá y Medellín podríamos preguntarle a Gilles cuál es un poco desde el punto de vista más de América Latina o más internacional cuál es un poco su visión sobre este tema entonces yo lo que y eso ese reporte lo muestra muy bien es que aquí en Colombia pero también en muchos otros países de América Latina tenemos ese círculo vicio que las ciudades están muy densas entonces normalmente eso se resuelve por extensión urbana entonces crecimiento suburbios que se desarrollan y todo eso el problema que tenemos aquí y aquí especialmente en Bogotá es fuertísimo es que eso no pasa por varias razones por falta de recursos en particular entonces no hay servicios que llegan mucho afuera de Bogotá las carreteras no existen el transporte público no está no hay agua no hay alcantarillos los residuos solidos se quedan y todo eso entonces la gente no quiere vivir no hay colegios y todo eso entonces lo que pasa es que la gente en ese caso se mueve para el centro eso pone más presión sobre los precios la gente del centro dice bueno aquí ya estamos muy densos entonces tenemos que encontrar maneras para limitar ese flujo de gente que llega por aquí entonces vamos a poner normas como en Buenos Aires el tamaño de un lote tiene que ser al menos 300 metros cuadrados eso era el tamaño de mi lote en Toronto en el suburbio de Toronto y para una ciudad para el centro de Buenos Aires es una locura un tamaño de 50 metros o menos para un lote es totalmente suficiente para tener una casa totalmente adecuada y todo eso entonces eso la respuesta de la gente es no es de no venir y quedarse en el campo no es de venir pero de quedarse informal entonces es toda esa formalidad de vivienda que se desarrolla y eso los municipios con todos los recursos que tienen no pueden desarrollar afuera lo que tienen que hacer es resolver los problemas adentro mejorar los andenes y dar un poquito de plata acceso al agua y es mucho mucho más caro de hacerlo en esos vecindarios ya muy densos muy informales reparar eso es costosísimo y no nos quedan recursos para desarrollar afuera y el círculo sigue y sigue y sigue más entonces tenemos que hacer un esfuerzo para sacarnos de eso la ciudad necesita crecer y Bogotá es como la única ciudad grande del mundo donde la densidad creció en los últimos 10 o 15 años eso es un problema de largo plazo y lo que veo es al mismo tiempo la gente no toma el problema tan en serio porque hay esa idea que la densidad es buena y lo que hace ese reporte no solamente darnos cifras pero también unos marcos conceptuales para ir un poquito más adelante de ese problema si la densidad tiene sus beneficios y sus costos y hay niveles de densidad que pueden ser demasiado altos y ya aquí estamos creo muchas gracias creo que está muy bien planteado la interacción entre las regulaciones del uso del suelo de las políticas de transporte de vivienda y como todos estos temas interactúan en eso lo que es claramente un equilibrio muchas veces muy malo de la realidad de nuestras ciudades Claudia en Medellín ¿cómo es el tema de los asentamientos irregulares? en parte también en los últimos años la ciudad ha crecido mucho afuera en la periferia en parte también con asentamientos informales entonces ¿cómo es la problemática en general y qué están haciendo ustedes a nivel digamos de todas estas intervenciones para resolver ese problema? Bueno buenos días para todos Cristian efectivamente Medellín pues aborda la problemática que aborda América Latina Medellín tiene unos 25.000 hogares sin vivienda unos 40.000 hogares en viviendas que no son viables y 200.000 hogares digamos en asentamientos informales eso es una relación de 1 a 4 que cumple exactamente lo que el estudio señala yo quisiera detenerme en dos aprendizajes importantes uno he estado pensando en lo que plantea el profesor Jill y es esas regulaciones tan estrictas Medellín ha tenido por condiciones geográficas pero también por regulaciones disposiciones muy estrictas para la expansión urbana y eso pues no ha refrenado los asentamientos informales por el contrario hemos incrementado los asentamientos informales desde el año 2000 pero hay dos políticas que estamos enfrentando con el plan de ordenamiento nuevo que yo quisiera resaltar la primera es que nosotros tuvimos una experiencia que es un aprendizaje de ciudad y tenemos que reconocerlo con un suelo de expansión de iniciativa pública donde llevamos como los mayores procesos de reasentamiento que hemos tenido históricamente pues o desde la vigencia del POT de primera generación que es desde el año 1999 y allí realmente lo que tenemos es clarísimo la dificultad de la accesibilidad de la ciudad hoy Medellín ha invertido más de medio billón de pesos en tratar de conectar ese territorio que es un territorio de expansión que se llama Pajarito con Metrocable con hospital con colegio y todavía seguimos debiéndole a un territorio y es un aprendizaje serio que tenemos y el otro es que hemos tenido muy buenos ejemplos de mejoramiento integral de barrios hay experiencias que son conocidas mundialmente como Juan Bobo muy buenas experiencias de resentamiento en sitio pero también experiencias muy costosas entonces hoy vemos que cubrir todos esos polígonos esas 200 mil familias que están en asentamientos informales bien lo decía el profesor Gil pues es costosísimo porque son ya muy densos y muy consolidados entonces hay dos estrategias que yo resaltaría de la política actual la primera es que estamos trabajando en protección a moradores con un reasentamiento en sitio en la medida en que eso es posible o sea una recualificación del mejoramiento integral de barrios como bien lo decía el vice como está concebido en la ley como está concebido y también integrado en nuestro plan para mejoramiento de viviendas y mejoramiento de hábitat y para eso hemos tomado una medida muy arriesgada y es que nuestros suelos de renovación urbana pues hemos generado disposiciones para que allí se cumpla la vivienda social y estamos con esa apuesta que es institucional que nos implica un operador urbano que implica reinventar nuestro instituto de vivienda porque seguramente no vamos a titularizar esas viviendas sino a mantenerlas para poder tener una política de provisión de vivienda social y ahí estamos reinventando la institucionalidad y reinventando cómo aplicar y mantener esa vivienda social donde hay mejor accesibilidad y derecho a la ciudad y el segundo punto tiene que ver con mecanismos de mejoramiento integral de barrios voy a usar una palabra que podría ser malentendida pero que son un poco más blandos y es cómo hacemos intervenciones más inteligentes en esos mejoramientos por supuesto hay que llegar con la infraestructura hay que llegar con los servicios públicos hay que llegar con los equipamientos pero ahora estamos haciendo un piloto que desarrolló un centro de pensamiento en Medellín que es un poco más orientado a la base social a la gestión del riesgo al conocimiento del riesgo a la agricultura urbana digamos a unas medidas de taludes a unas medidas que generan esperamos con ese piloto una intervención más razonable que nos permita optimizar recursos y ser más competitivos desde la gestión pública pues para la magnitud del fenómeno que tenemos que enfrentar entonces creo Cristian que resaltaría esos dos temas como para la discusión Muchísimas gracias hemos escuchado ya muchas cosas obviamente porque estamos en Bogotá y porque Bogotá es una ciudad muy importante para América Latina y en Colombia obviamente entonces quería aprovechar ya que tenemos acá a Juan Pablo Bocarejo Secretario de Transporte del Distrito un poco también su visión sobre este primer tema que hemos lanzado a caso de la mesa Bueno yo lo voy a abordar desde el tema de movilidad un poco una primera reacción frente a a las intervenciones es muy peligroso cuando uno define una palabra como deseable o indeseable a priori y eso pasó creo durante un tiempo con la palabra densidad entonces un poco en reacción a la expansión fuerte de las ciudades norteamericanas a la suburbanización pues se empezó a promover el tema de las grandes ventajas que tienen las ciudades densas que las tienen en términos de uso de recursos en términos de sostenibilidad en muchos aspectos la densidad es favorable puede que llegue un momento en que la densidad es tan alta y sea desarrollada de una manera no ideal probablemente en las ciudades latinoamericanas básicamente sacrificando espacios públicos una muy poca disponibilidad de zonas verdes de andenes de parques que nos hace densos pero no con una densidad con una buena calidad de vida pero tampoco creo que la solución sea decir que debemos expandirnos a priori tenemos ejemplos pésimos de expansión en Bogotá en Chía en donde tenemos condominios tipo Atlanta en donde no puedo comprar el pan si no tengo un automóvil y tengo otros desarrollos en expansión en Soacha donde no tengo nada de transporte público para realmente generar una accesibilidad adecuada entonces a mí sí me parece muy peligroso que entremos en esos sitios comunes y que redirijamos a priori las políticas públicas con una idea muy general sin tener en cuenta todos los elementos que generen un buen desarrollo por eso defiendo en parte de la densidad bogotana que es muy parecida a la de Medellín de hecho si ustedes miran la lista de ciudades en el mundo en términos de densidad Medellín y Bogotá son como la primera y segunda ciudad más densas del mundo después de las ciudades asiáticas y las ciudades de la India y yo creo que eso ha generado una serie de ventajas hay diversos análisis que muestran que la movilidad las infraestructuras de transporte han tenido mucho que ver con ese tipo de desarrollo entonces ese digamos que es un punto importante como en este planeamiento lo más importante en términos de movilidad lo dice el alcalde Peñalosa es donde va a crecer la ciudad la decisión de los próximos 20 años donde va a crecer Medellín donde va a crecer Cali donde va a crecer Bogotá eso es lo más importante eso es más importante que saber si vamos a tener metro o tranvías o transmilenios entonces yo creo que esa planeación articulada que es algo que se está estudiando mucho que tiene muchas referencias académicas pues debe ser adoptado cada vez más fuerte debemos aprender de los buenos ejemplos a nivel mundial y el otro tema al que quería referirme que han venido que han venido evocando es el tema de informalidad y ahí nuevamente ese tema de informalidad tiene mucho que ver con la movilidad un barrio informal es una ruta informal de transporte nueva son nuevas maneras de moverse la ciudad siempre va más rápido que las normas que las reglas y ese también es un desafío muy grande que debemos enfrentar finalmente el metro cable de Medellín o el que queremos hacer nosotros ahora en Ciudad Bolívar es una respuesta a la gente sigue viviendo en un sitio donde probablemente al principio no debe haber estado asentada y debemos hacer grandes esfuerzos muy imaginativos para poder mejorar para poder desmarginalizar estos barrios Muchas gracias creo que estamos de acuerdo con esa idea por eso cuando discutimos nuestro informe de cómo enfocarlo y también incluso qué título ponerle y qué recomendaciones dar fue poner en el centro de la accesibilidad y no hablar de si tienen que ser más compactas o menos etcétera porque eso tal vez es la discusión esa tal vez sea la equivocada Gilles estaba pensando un poco retomando esto lo que estaba planteando Juan Pablo ¿cómo ves vos? digamos claramente ya has dado algunas de las ideas ¿no? pero ¿cuáles son los principales desafíos para la ciudad latinoamericana como Bogotá como otras ciudades en la región desde el punto de vista de la accesibilidad? yo quería hacer dos puntos sobre eso estoy totalmente de acuerdo que bueno aquí estamos mucho más densos tiene sus ventajas y sus costos pero tenemos que mirar al futuro y ciudades grandes en Latinoamérica en el continente aquí están creciendo en términos de población vamos a decir 1 a 2% Bogotá en los últimos 25-30 años creció en promedio de casi 2% por año en términos de población tenemos crecimiento económico entonces los ingresos que cuando todo va bien y al momento todo va bien al menos por aquí también los ingresos crecen de más o menos 2% por año eso nos dice que la demanda de para vivienda para espacio construido crece de 3-4% por año entonces eso sobre 30 años nos dice que la demanda para Bogotá es al nivel de precio que tenemos ahora que ya es muy alto porque ya me parece que es demasiado alto porque socialmente eso tiene unas consecuencias que veo como negativas y la gente tiene que ahorrar durante 50 años con un salario promedio para comprarse un apartamento de 50 metros no me parece totalmente deseable entonces si queremos guardar los precios al nivel que están sin subir eso nos dice que esas ciudades tienen que construir unos 150% más de lo que tienen se tienen que multiplicar por 2.5 en los 30 años que vienen eso es un montón es un desafío es un desafío mayor entonces tenemos que encontrar como eso se puede hacer adentro afuera pero eso es porque si no vamos a acabar con precios como se ven en Hong Kong en Nueva York en Londres y en todos estos lugares con salarios que son la décima parte entonces que eso es un problema de crecimiento y es un problema social importante porque vamos a poner barreras importantísimas a la entrada en la ciudad a la entrada a estas oportunidades y volvemos a ese problema de accesibilidad también el segundo punto es sobre la informalidad y eso nos da un problema de accesibilidad que es muy importante porque esos barrios informales se desarrollan de manera que es muy mala porque casi todo el suelo el 80% del suelo en algunos lugares el 90% del suelo es un uso residencial de muy baja calidad un uso eficiente del suelo en la ciudad lo que es residencial es el 20-25% lo comercial es también el 20-25% necesitamos espacio para servicios públicos colegios hospitales y todo eso y necesitamos también espacio para para espacios verdes para disfrutar a mí como lo describió Juan pero también necesitamos espacio vial y un problema importante de esa demanda que tenemos en Bogotá estupenda de transporte esos millones de gente que quiere ir todos los días desde el sur de Bogotá hasta donde están los trabajos también el problema es que porque los trabajos no se van para el sur porque ese espacio es totalmente contaminado para solamente esa vivienda de baja calidad que ocupa todo el suelo y nadie las empresas y todo eso hay muy pocas que quieren por allá entonces eso también es parte de la accesibilidad es una demanda de transporte muy alta que viene de un uso muy inefectivo del suelo en muchas partes de la ciudad eso es verdad en Bogotá y es verdad en Medellín y es verdad por casi toda Latinoamérica Muchas gracias Viceministro refiriendo un poco bueno Gils estaba refiriéndose mirando hacia adelante que de hecho el déficit habitacional en varias de las ciudades va a ser mayor o digamos la demanda va a crecer y hay que pensar un poco también qué sucede del lado de la oferta y obviamente los dos gobiernos del Presidente Santos y el Ministerio de Vivienda han sido un actor muy importante en el tema de vivienda social incluso dando viviendas regalándolas etcétera y también diseñando algunos subsidios a la compra de vivienda una de las cosas que planteaba sin embargo una de las cosas que planteaba Juan que bueno ahí ya tenía que terminar rápidamente entonces no hizo mucho énfasis en eso pero el informe hace mucho énfasis en también la necesidad de desarrollar más los mercados de arriendo o sea de alquileres querías saber en Colombia qué está haciendo el gobierno para fomentar digamos el desarrollo del mercado de arriendo bueno en este momento la tenencia de vivienda en Colombia está en el 39,1% donde República Dominical está en el 31,2% Chile el 18,6% y el promedio en América Latina está en el 21,2% entonces ese 39,1% que representa más o menos 14 millones de colombianos están divididos en dos sectores el sector urbano con el 79% alrededor de 11 millones y el sector rural con 3 millones de colombianos el urbano lo podemos dividir en tres sectores los que son tienen casa propia los que están en arrendamiento y otras estructuras los que tienen propia casa propia y arrendamiento son el 44% en ambos sectores ese sector que son dueños el 39% o sea 4 millones y medio ya han pagado su casa el resto que son 500 mil colombianos están en el proceso de pagar el crédito hipotecario el 72% está de los que arriendan tienen ingresos de 0 a 4 salarios mínimos legales vigentes y el 59% son propietarios y tienen ingresos de 0 a 4 salarios mínimos legales vigentes esto lo menciono porque más adelante para que entiendan los programas de vivienda que tenemos en el ministerio porque los hacemos con esas características desde 1996 al 2016 el mercado de arrendamiento estaba en el 34% 2007 subió el 39% y en el 2016 está en el 44% o sea ha subido un 10% desde el 2011 al 2016 sube un 5% anual o sea son 186 mil personas que cada año entran al mercado de arrendamiento ¿cuáles son los costos de arrendamiento? desde 0 a 8 salarios mínimos legales vigentes están entre 222 mil pesos mensuales a 529 mil pesos mensuales o sea nosotros desde el ministerio estamos viendo porque los programas que más adelante les contaré ninguno de ellos están dirigidos hacia el mercado de arrendamiento entonces con cooperación técnicas con el BID tuvimos un reporte que se llamaba Country Profile Report donde a través de mesas de trabajo con gremios como FEDELONJAS AsoBancaria también entes territoriales y la comunidad hicimos el estudio de cómo podíamos dirigir la normatividad de arrendamiento este año se supone que se va a trabajar este año y muy probablemente la tendremos este año hicimos tres puntos claves el primero se va a dirigir a esos hogares que tengan ingresos de cero a cuatro salarios mínimos legales vigentes segundo debemos trabajar en la parte jurídica tanto de los demandantes como los oferentes porque en este momento no sabemos cómo si llega a suceder alguna demanda algún problema cómo resolverlo y por último el esquema de arrendamiento tenemos pensado dar un subsidio mensual a los arrendatarios durante 15 20 años pero también al final de los 15 20 años cuando la persona el hogar decida comprar el bien cómo podemos complementar otro subsidio de adquisición para que esta persona pueda comprar la vivienda entonces hasta el momento estamos trabajando con la normatividad pero estamos incluyendo a la comunidad y a todos los gremios que tienen que ver con este tema Muchas gracias señor Pocarejo usted hizo mención en su primera intervención a los temas de movilidad obviamente como un aspecto clave en Bogotá y como mostraba nuestro reporte ahí también eso no solamente Bogotá es la ciudad más densa pero probablemente están relacionadas las dos cosas sino también es la ciudad donde en la encuesta CAF es donde la gente está más insatisfecha de la proporción de gente más insatisfecha con el transporte público esta insatisfacción viene probablemente ahora no lo abrimos acá en el libro por causas pero tiene que ver obviamente con los largos trayectos que mostraba Juan pero también hay otros temas en América Latina en general las ciudades a veces hay un problema de frecuencias y hay también el siguiente problema muchas veces son los temas de seguridad sobre todo para las mujeres en viajar en transporte público claramente está el gran tema del metro pero además del metro digamos cuáles son el desenfoque el enfoque de políticas que está haciendo su secretaría y el gobierno del distrito para resolver el tema de brindar una mayor calidad del transporte a los bogotanos yo creo que el tema Bogotá es un laboratorio bien interesante y el tema de los indicadores de movilidad de transporte público en Bogotá comparativamente con otras ciudades de América Latina también es muy interesante uno debería primero anotar que los últimos 20 años probablemente Bogotá es una de las pocas ciudades en donde no ha decrecido el transporte público usted puede ver en Santiago de Chile con el crecimiento económico con el tema de autopistas urbanas etcétera a pesar de las gigantes inversiones que ha hecho Santiago de Chile en metro la participación modal ha bajado drásticamente y la gente utiliza mucho menos el transporte público eso no ha sucedido en Bogotá y yo creo que buena parte de la densidad o de la limitada expansión que ha tenido Bogotá pues ha tenido que ver como les comenté en su momento también con el transporte público la gente y hay varias investigaciones en torno a eso ha preferido o digamos que uno de sus principales variables para escoger el sitio de vivienda ha sido la cercanía al transporte masivo lo más importante y usted lo ve también en los desarrollos inmobiliarios durante mucho tiempo era qué tan cerca estaba mi proyecto de una estación de Transmilenio usted ve que la ciudad se densificó mucho más en los corredores que tenían Transmilenio y no en otras partes de la ciudad otra cosa que llama la atención es que finalmente uno de los grandes problemas que tiene la movilidad en Bogotá y lo mencionan hace un momento es cómo se distribuyen los usos en la ciudad tenemos un hipercentro muy fuerte entonces tenemos una concentración de viajes enorme en unas horas pocas horas y en unos y en unos pocos corredores y aquí nuevamente vemos la potencia que tiene el transporte masivo hace unos años solo teníamos un hipercentro y ahora tenemos dos hipercentros gracias a Transmilenio de la 26 Transmilenio de la 26 ha sido uno de los detonantes fuertes para que por fin tengamos un centro de empleos fuerte en otra parte de la ciudad que se está consolidando entonces eso digamos que es importante mencionar cuál es el principal problema del transporte público en la ciudad yo creo que no es la distancia realmente las distancias son cortas es el otro factor es el tiempo muchos bogotanos que viven en los límites pues tienen que demorarse pues más de una hora y media en cada trayecto probablemente tres horas al día el otro aspecto es el tema de capacidad del sistema de transporte masivo es un sistema que mueve 2.5 millones de viajes al día y realmente pues el desafío es generar una oferta en torno al transporte masivo suficiente que todavía nos falta mucho para esto en algunos corredores Transmilenio no tiene la capacidad por eso la gran apuesta que le estamos haciendo al metro pero realmente hay dos imágenes importantes de lo que queremos que sea el transporte en Bogotá la primera es una red suficientemente amplia para que el 80% de los bogotanos estén a menos de un kilómetro de una línea de transporte masivo ya sea el metro ya sean troncales y eso obviamente lo que nos ayuda es a resolver el tema principal que es el que ustedes han puesto de frente como probablemente la variable más importante y es accesibilidad si yo pueda tener acceso a la red que la red me dé acceso a estas actividades y que estas actividades estén mejor distribuidas y la segunda imagen muy fuerte que tenemos nosotros nuestra imagen lo que está planteando el alcalde Peñalosa es una red de ciclorrutas que cumple las mismas características que prácticamente la totalidad de los bogotanos estén a menos de un kilómetro de una vía exclusiva de bicicletas que les brinde seguridad la distancia promedio de los viajes en Bogotá es 8 kilómetros buena parte de esos viajes se puede hacer en bicicleta y con mucho orgullo les puedo decir que Bogotá es la ciudad de América Latina en donde se hacen más viajes en bicicleta ese es un tema fundamental que tenemos que seguir trabajando muchas gracias Claudia usted se refirió hoy digamos al plan de ordenamiento territorial como una herramienta clave para la política digamos urbana en Medellín y más en general quería preguntarle un poco sobre los aspectos de gobernanza como uno logra después en la implementación digamos sobre la implementación de políticas la coordinación entre las distintas intervenciones que son que es requerida para que efectivamente sea exitosa la política urbana ¿cuál es la experiencia de Medellín en ese sentido? por un lado es muchas veces un caso obviamente de éxito pero me imagino te quería preguntar obviamente por los factores que están detrás del éxito en su visión y también en cuáles son un poco los desafíos hacia adelante para la ciudad bueno Cristian sobre el primer punto y es la articulación institucional yo creo que uno de los aprendizajes más importantes de Medellín con la revisión de su POT con su POT de segunda generación que es el año 2014 pues es la necesidad de implementar la gestión es decir estamos relativamente de acuerdo en el modelo de ciudad porque además está muy condicionado geográficamente estamos relativamente de acuerdo en las apuestas pero hacer eso realidad es lo que ha sido digamos un aprendizaje enorme y digamos una de las reflexiones más importantes es que la institucionalidad se tiene que preparar para esa gestión de hecho la revisión del plan de ordenamiento implicó para Medellín un proceso de modernización de la administración la creación de instancias de secretarías de funciones o sea hay que preparar la institucionalidad para la gerencia de ese instrumento que es el plan de ordenamiento pero lo otro que creo que es muy importante porque lo planteaba un poco Juan y espero no estarme adelantando a otra pregunta es también la articulación de reconocimiento del territorio es que Medellín es una ciudad que realmente está en 10 municipios el área metropolitana está totalmente conurbada pero además tenemos el reto de estar ya con la región central de Antioquia también pues a viajes de 15 o 20 minutos y entonces la complejidad es entender cómo gerenciar no un POT sino 10 o 12 y armonizar y articular pues los asuntos más importantes y yo creo que ahí sí tenemos un aprendizaje con el área metropolitana y hay un punto que yo quisiera señalar y es que es uno necesario reconocer las dependencias las interdependencias y las potencialidades de las regiones metropolitanas dos es necesario tener un sistema de planificación metropolitana y eso también nos ha ayudado con la implementación y es un factor de éxito o sea realmente nosotros tenemos planes actores instancias metropolitanas para desplegar los hechos que son más importantes como los asuntos ambientales como la movilidad como la seguridad como la vivienda que son hechos metropolitanos lo tercero tener una instancia de toma de decisiones porque efectivamente hay una junta metropolitana donde los 10 alcaldes digamos se ponen de acuerdo con algunos hechos que son políticos y eso es importante porque son acuerdos con legitimidad política pero hay un consejo metropolitano de planeación que es los directores de planeación y nos ayudan a instrumentalizar los proyectos y lo otro es digamos un asunto de solidaridad y redistribución para la región entonces eso también nos ha ayudado a y estamos trabajando ahora a quitarle un poco de presión a ese municipio núcleo que es Medellín y tratar de equilibrar la oferta metropolitana de sistemas públicos y colectivos diría eso como uno de los factores de éxito y también como el mayor reto porque seguimos estando otra vez con urbados 10 municipios 10 consejos todavía los proyectos a pesar digamos de la madurez de la instancia metropolitana que es el valle de Aburrá es difícil concretarlos cuando tenemos que pasar por las regulaciones de 10 municipios que no necesariamente están armonizados cuando las decisiones de ordenamiento de un municipio afectan al otro las decisiones de densidad las decisiones de regulaciones de usos del suelo cuando todavía la gestión del borde metropolitano que es importantísimo para nuestro equilibrio ambiental y la sostenibilidad del territorio pues sigue siendo un tema que tenemos que abordar entonces de manera muy provocadora propondría que el factor de éxito sigue siendo también el mayor reto y es lograr la articulación institucional es lograr la articulación metropolitana y entre niveles de gobierno para las decisiones que son del territorio Gracias Me iba a salir un segundo del libreto pero tengo que preguntar a Juan Pablo ¿cómo ve este tema para Bogotá? O sea esa discusión es creo que hasta más vieja que la del metro o parecida y ha habido muchos intentos en realidad de pensar en cómo articular mejor el área metropolitana desde el punto de vista de la gobernanza ¿cuánto influye eso en los problemas que vemos para la ciudad que ya veníamos mencionando y qué se puede hacer? No creo que tengan una solución mágica pero bueno ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo? Yo creo que ese sí es probablemente uno de los mayores fracasos que ha tenido Bogotá y es su dificultad para tener una gobernabilidad regional Ha habido muchas iniciativas desafortunadamente buena parte de estas iniciativas muy académicas muy gremiales pero realmente no ha habido una decisión fuerte política y esto nos pega muy duro en múltiples aspectos probablemente en el tema de movilidad sea especialmente crítico porque claramente Soacha funcionalmente hace parte completa de la ciudad de Bogotá Chía igual todo el corredor occidental que se ha vuelto el corredor industrial de la ciudad y realmente pues lo primero es que no tenemos ninguna visión de cómo debería funcionar todo este territorio segundo no tenemos unos elementos unos mecanismos de coordinación eficientes entre cada uno de los municipios a cargo finalmente cada municipio tiene unos intereses eventualmente que en el mediano plazo nos van a terminar afectando por esa falta de planificación yo creo que ese sí es un aspecto muy importante estamos trabajando en este momento sectorialmente hemos visto que hay una dificultad de que esto lo podamos resolver completamente con una gran institución con un gran consejo pero si creemos que por lo menos como sucede en otras ciudades en el mundo hay algunos elementos que podamos definitivamente plasmar de manera común en un plan por ejemplo el tema de movilidad que pongamos un plan regional en ese plan regional podamos ver cómo podemos buscar mecanismos de financiación y cómo podamos realmente generar una articulación una regulación entre por ejemplo los actores que prestan el servicio de transporte público bueno ese sigue siendo un gran reto para los bogotanos y creo que nos causa nos genera muchos costos y probablemente nos va a dificultar un crecimiento sostenible en las próximas décadas Muchas gracias tal vez para el viceministro también un poco una pregunta usted mencionó en su primera intervención la necesidad de participación la necesidad de interactuar con los municipios para alguna de estas intervenciones que ustedes estaban haciendo cuál es para ustedes al momento de hacer esta política el principal desafío desde el punto de vista institucional o de la implementación al interactuar con los gobiernos locales municipales bueno pues el desafío es como lo han mencionado aquí mis compañeros Medellín y Bogotá es poder trabajar en coordinación con todos los municipios del departamento que es lo que hemos visto un ejemplo en el Valle del Cauca tenemos 42 municipios de los cuales 8 o 9 están trabajando en la revisión de los POTS pero eso no sirve sin que los 42 municipios incluido el departamento trabajen y hagan la misma estrategia de todos los municipios entonces el gran desafío es poder lograr que los gremios la academia los alcaldes puedan trabajar de la mano hacia un mismo norte y poder hacer la estrategia que sea necesaria para cada departamento Gilles has dicho cosas muy buenas de nuestro informe pero bueno quisiera preguntarte qué cosas te parece que le faltan porque vamos a seguir trabajando obviamente en el tema de ciudades desde el punto de vista como investigadores en CAF pero también es un tema importante para la CAF del lado de nuestro negocio entonces digamos cómo deberíamos pensar lo que cosas nos faltan digamos en nuestra reflexión sobre las ciudades latinoamericanas bueno otra vez es un muy buen reporte y creo que lo que hace falta el reporte es lo que nos hace falta a todos lo que hace el reporte otra vez es un diagnóstico buenísimo que plantea las ideas importantes y nos da los hechos algunos algunos que ya están conocidos otros nuevos entonces con ese diagnóstico ahora lo que hace falta son soluciones soluciones innovativas eso es como difícil voy a tomar un ejemplo de una ciudad en la India que se llama Amdabad que es ¿quién conoce a Amdabad aquí? es una ciudad que tiene 7 o 8 millones de personas es algo casi igual de grande que en Bogotá y el reto en Amdabad era que el centro era muy poco denso tenía un metro punto tres construido para cada metro cuadrado de suelo que realmente para un centro es muy poco no tenía espacio vial y entonces la planificación urbana en Amdabad lo que hicieron era inventar un sistema donde a la gente se tomaba un parte del lote entonces la gente seguramente no está contenta y dijeron entonces lo que vamos a dar a ustedes en compensación es un permiso para construir ah pero yo tengo mi casa yo no quiero construir sí pero señor se puede vender y mira el precio del mercado y hace el cálculo y la gente eso estuvo un éxito grandísimo entonces están pensando ahora de un mundo donde el centro tenía un punto tres metros cuadrados para cada metro de tierra a cinco o seis que es una evolución estupenda es una densificación del espacio construido que se multiplicó por cuatro o cinco gracias a unos instrumentos innovativos modernos entonces aquí los retos son diferentes los problemas son diferentes hay problemas que como se pueden manejar todos esos barrios ilegales donde se toca cambiar la estructura profunda del uso del suelo y todo eso entonces es para nosotros pensar lo que podemos hacer cuáles son los instrumentos que podemos desarrollar y eso pienso que es una conversación que tenemos que tener desde gente como yo en el mundo académico hasta la gente que está aquí a mi derecha muy bien nos estamos quedando sin tiempo me quedan cinco minutos tenía más preguntas para cada uno de ustedes pero tal vez si quieren lo que podemos hacer es una ronda bien corta que ustedes digan bueno cuáles creen que ustedes son digamos en parte en esta línea los desafíos cómo debemos enfocar el tema desde CAF desde digamos desde más la investigación pero también desde los hacedores de políticas tal vez hacemos una ronda corta con Claudia David y Juan Pablo gracias claro yo creo que el profesor nos señala un punto importantísimo y propondría una idea y es cómo hacemos el tránsito quienes estamos en por momentos pues en los gobiernos de hacedores de normas a hacedores de políticas es que digamos hay un tránsito necesario nosotros tenemos una regulación muy sofisticada una norma muy potente pero todavía no hemos tenido la capacidad de implementar todos los instrumentos de esas posibilidades entonces cómo hacemos uso de las transferencias de derechos cómo hacemos uso de las compensaciones cómo financiamos de manera novedosa el desarrollo urbano cómo fortalecemos los sistemas públicos y colectivos y creo que ahí el llamado para los gobiernos pues de todos los niveles pero sobre todo los locales que son responsables de formular e implementar los planes de ordenamiento es cómo hacen la transición de contestar qué a contestar cómo cómo con estos instrumentos de ley cómo es la gestión pública protagonista de los procesos de renovación y de crecimiento de las ciudades y ahí pues nos tenemos que reinventar en recursos en estructuras institucionales y creo que esa sería una apuesta interesante para cerrar bueno nosotros desde el ministerio viendo el reporte pues tenemos que tener una solución a todo lo que lo que nos presentan ya hemos hablado del mejoramiento integral de barrios hemos hablado de hacer una revisión al POT también de poder tener una política pública una normatividad sobre arrendamiento pero adicional a eso el ministerio tiene unos programas donde beneficia desde los más pobres hasta el estrato 5 y eso complementa también el desarrollo urbano de todas las ciudades tenemos dos programas es plan de vivienda gratuita 1 y plan de vivienda gratuita 2 no sé si usted ha escuchado que en los municipios se han entregado casas gratis esas casas se entregan a las personas desplazadas por la violencia víctimas de ola invernal o de pobreza extrema entonces ahí que estamos evitando estamos evitando que estas personas lleguen a las capitales y vayan a vivir a los asentamientos informales entonces por primero ahí en estos dos programas estamos también y algo muy importante evitamos que se vengan a las capitales porque estos programas los estamos haciendo en municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 son municipios estamos tratando de que ellos sigan viviendo en sus municipios y no se desplacen hacia otros departamentos como el tercer programa es BIPA es un programa que ya está finalizando este año estaba dirigido a las personas que tuvieran ingresos de cero a dos salarios mínimos legales vigentes pero este tuvo una transformación al programa piloto estrella del ministerio que es mi casa ya no sé aquí yo creo que todos aquí hemos soñado con tener una casa propia una casa digna mi casa ya está dirigido a los hogares que tengan ingresos de cero a cuatro salarios mínimos legales vigentes si el hogar está entre cero y dos salarios mínimos legales vigentes nosotros como ministerio aportamos 22 millones de pesos a la casa que ellos escojan que no supere los 99 millones y si tiene ingresos de dos a cuatro salarios mínimos legales vigentes nosotros aportamos 16 millones de pesos al hogar que ellos escojan adicional a eso nosotros como ministerio le aportamos hasta cinco puntos del crédito hipotecario que la familia saque con el banco anteriormente les mencionaba que teníamos un promedio entre 222 mil pesos y 529 mil pesos de arrendamiento si las personas entran a este programa estarían pagando 180 mil a 225 mil pesos por una casa de 51 millones de pesos o sea si le estamos dando la oportunidad a todos los hogares colombianos que cumplan el sueño de tener una casa pero también existen las personas que tienen ingresos más de cuatro salarios mínimos legales vigentes entonces a ellos le estamos dando la oportunidad de darle una cobertura a la tasa de 2.5 puntos del crédito hipotecario tenemos dos cobertura a la tasa y PIPE 2.0 no sé si ustedes escucharon hace poco el presidente Santos diciendo que ya había dado un un techo de 320 millones de pesos a los apartamentos o sea tenemos dos los que quieran comprar casa BIS y BIP que no superen los ocho salarios mínimos legales vigentes BIS 99 millones BIP 51 millones de pesos las personas que quieran comprar de estas dos viviendas pero superan los cuatro salarios mínimos legales vigentes pero no superan los ocho salarios mínimos legales vigentes nosotros como ministerio le aportamos hasta cinco puntos del crédito hipotecario que saquen con el banco pero también puede existir personas y familias que no quieran comprar una BIS sino quieren comprar un apartamento no BIS no BIS que superen los 99 millones de pesos en este caso hay un tope de 320 millones de pesos a estos hogares que quieran comprar estas viviendas ustedes pueden aplicar y nosotros como ministerio aportamos dos puntos cinco puntos a ese crédito hipotecario que ustedes saquen durante los siete años entonces en general nosotros también tenemos varios programas donde la idea es aportar al desarrollo urbano de los municipios y aportar que estas edificaciones cumplan las reglas de los POT de los municipios muy bien dos comentarios rápidos el primero es cuando la política se enfrenta o las políticas se enfrentan a la dura realidad que es básicamente los presupuestos para ejecutarlas y yo creo que en América Latina debemos seguir trabajando muy duro en buscar primero el tema de participación privada en muchos aspectos y segundo en poder desarrollar mecanismos de captura de valor por ejemplo como lo que se ha hecho muy exitosamente en ciudades brasileñas pero es fundamental que no descuidemos el tema de generar recursos para desarrollar lo público esa es una línea de investigación que creo que es muy importante lo segundo es que yo creo que finalmente las ciudades en América Latina estamos muy solas en el sentido en que nuestro referente no pueden ser las ciudades americanas o las ciudades europeas que tienen otros grados de consolidación otros grados de avance otros problemas y creo que realmente lo que debemos seguir haciendo es lo que ha buscado hacer CAFE en los últimos años con los observatorios y es trabajar juntos y aprender de nuestras experiencias mejorar nuestros datos porque cada uno de estas ciudades Buenos Aires es una especie de laboratorio que le sirve a Bogotá Lima tiene cosas muy similares de lo que sucede en otras ciudades de América Latina y yo creo que buena parte del esfuerzo que deberíamos hacer es seguir reforzando nuestras redes latinoamericanas para poder tener ejemplos bien documentados de cosas que funcionan y que no funcionan muchas gracias ahí están dando ya deberes concretos lo que siempre es bueno les agradezco a los cuatro la verdad yo me quedaría horas conversando sobre estos temas pero tenemos que dar paso a la clausura muchas gracias un aplauso para nuestros panelistas por favor cerramos el lanzamiento del reporte de economía y desarrollo de CAF con las palabras del doctor José Antonio Pinzón director de desarrollo urbano del departamento nacional de planeación en representación de Luis Fernando Mejía director de dicha institución muy buenos días a todas y todos muchísimas muchísimas gracias por tan gentil invitación siempre siempre que uno hace este tipo ejercicios en una universidad pues le genera mayor bienestar digamos yo creo que la CAF al elegir a la Universidad del Rosario creo creo que lo ha hecho muy bien y por varias razones digamos una de ellas es lo que está representando digamos la Universidad la Universidad del Rosario digamos en lo que tiene que ver con el acompañamiento digamos a los formuladores de política pública digamos en el caso de planeación nacional algunas de las cosas que les voy a contar digamos el día de hoy muchas se trabajaron con profesores digamos de esta alma madre entonces por eso por varias razones digamos nos ha dado o nos nos hace muy felices digamos estar aquí el día el día de hoy presentarles digamos las excusas por nuestro director general él estaba pues agendado para venir a hacer esta venir a participar de este importante evento infortunadamente pues estos temas de agenda de agenda pública pues de la alta dirección del estado pues le ha impedido poder participar y estar hoy con ustedes aquí el día de hoy digamos nos han invitado digamos una de las cosas que hablé con Juan digamos es como tratar de reaccionar de reaccionar digamos al informe y tal como lo mencionaba el vice digamos hay varias de las cosas digamos que les voy a presentar aquí que ya las ha mencionado el vice las ha mencionado Claudia las ha mencionado el profesor Gilles Durantón digamos que fue uno de las personas que nos acompañó digamos en varias de las cosas que vamos a contar el día de hoy digamos como reflexiones y digamos también como a manera como ahora ahora en el panel digamos que creemos nosotros o por lo menos yo ahora que lo escuchaba pues bien muy atentamente digamos que creo que le faltaron al informe y creo que serían temas como bien importantes para darle continuidad digamos a esto aquí digamos en la gráfica presentarles los patrones de urbanización que ha tenido digamos Colombia digamos el eje original tenemos periodos del año en el eje vertical tenemos las tasas de urbanización digamos aquí es muy importante señalar que lo que estamos presentando aquí es información para 151 municipios digamos de lo que nosotros llamamos en Colombia el sistema el sistema de ciudades digamos sobre 1951 estos 151 municipios del país albergaban cerca del 27% digamos de la población digamos si nosotros hacíamos esa extrapolación para los 111 municipios que tiene el país estamos hablando del 40% de la población urbana digamos una asociación una sociedad muy rural digamos en la época y Colombia digamos como gran parte de los países de América Latina y como lo ha mencionado también el informe digamos ha tenido un rápido proceso de urbanización Colombia no ha sido la excepción digamos en el 2010 digamos que es el siguiente dato que aparece allí estamos teniendo que estos 151 municipios que llamamos sistema de ciudades albergan cerca del 61% de la población si hacemos para todo el conjunto de la población urbana este valor estaría cercano al 77% digamos de 77 78% digamos de la población urbana es muy importante digamos lo ha mencionado el profesor Durante digamos en varios de sus artículos digamos las ciudades son ese motor digamos de crecimiento de la economía y nosotros creemos desde el gobierno nacional que allí hay una oportunidad de oro digamos Colombia tiene una vocación urbana y tiene un conjunto de ciudades que la pueden hacer digamos especial y darle respuesta digamos a ese problema digamos de crecimiento que tiene digamos el país actualmente estimaciones hechas también por planeación nacional digamos en el marco de ese trabajo nos dan cuenta de que hacia el 2050 cerca del 66 y 67% de las personas van a vivir en el sistema de ciudades digamos y el complemento digamos toda la actividad urbana digamos toda la población urbana digamos si extrapolamos este este dato para el conjunto digamos de todas las zonas urbanas del país estaría cercana al 86% ¿no? lo mencionaba hay un potencial en lo que tiene que ver con nuestro esquema urbano digamos tenemos cerca de 47 ciudades con más de 100 mil habitantes digamos que no lo tienen y allí el reto de buscar complementariedades es tremendamente importante y es gran parte digamos del eje central digamos del libro que se nos presenta el día el día de hoy creemos creemos firmemente digamos como lo mencionaba en varias de las de las publicaciones el profesor Glaser digamos que la ciudad y en general de manera particular la ciudad es como el mejor invento digamos que ha tenido la humanidad digamos aquí aquí tratamos de mostrar como un par de regresiones digamos de correlaciones en la gráfica de la izquierda digamos tenemos nivel de urbanización donde miramos que a mayor nivel de urbanización menor pobreza digamos el eje vertical es el índice de pobreza multidimensional en el caso de la derecha digamos hay otro como otro bien importante y está relacionado con igual igual que en el caso anterior a mayor nivel de urbanización mayor riqueza digamos mayor prosperidad digamos ahí estamos utilizando información de cuentas nacionales es como una evidencia empírica pero efectivamente digamos y lo han mencionado Colombia tiene ciudades densas digamos bien importantes la urbanización ha generado prosperidad digamos en gran parte digamos del circuito urbano digamos allí tenemos en el mapa de la izquierda lo que nosotros llamamos huella urbana digamos donde está asentado gran parte de la población y en el mapa de la derecha tenemos el índice de pobreza multidimensional si nosotros los pegáramos digamos vemos que donde está el mayor nivel de urbanización es donde hay menores niveles de pobreza digamos que es un tema bien importante para resaltar con contadas excepciones digamos esto también es bien importante pasar en la costa norte digamos hay una paradoja donde cuentan los municipios tienen altos altas tasas digamos de urbanización pero también altas tasas de pobreza digamos y es como el reto el reto bien importante que se requiere digamos para tratar de solucionar los temas de urbanos y es tratar de maximizar esos beneficios esas externalidades que genera la urbanización y minimizar esos costos sociales que hay detrás de tema bien importante digamos y es como otro de los hechos importantes y lo mencionaba Juan digamos en su exposición el límite municipal no es una buena proxy para formular políticas públicas digamos aquí hacemos una gráfica digamos en el mapa de la izquierda tenemos las relaciones un mapa digamos de conmutación laboral la flecha nos muestra gente pues que trabaja vive en un municipio se va a trabajar a otro y pues regresa digamos las flechas aquí nos están mostrando la dirección el grueso la intensidad digamos de esas migraciones y fundamentalmente esto es una una técnica digamos que se utiliza mucho digamos en la literatura para medir relaciones funcionales digamos la técnica conmutación laboral la utiliza la oficina de censos de los estados unidos para medir sus áreas estadísticas metropolitana la usa la OCDE para hacer la delimitación de sus áreas funcionales de sus áreas metropolitanas digamos muy importante y aquí voy a hacerle una cuña este trabajo nos lo ayudó a hacer el profesor Gil Durantón digamos él nos hizo este ejercicio digamos donde tratamos de conformar digamos con un propósito mejorar la política pública digamos poder poder formular políticas públicas más acertadas entendiendo las lógicas del territorio entonces este mapa es muy sencillo fundamentalmente aquí Bogotá no es Bogotá sino Bogotá hay 22 municipios más un tema bien importante lo mencionaba el secretario de movilidad tratar de solucionar esos problemas al interior de los municipios es un tema tremendamente complejo y es una gran gran equivocación si nosotros no entendemos digamos esas realidades del territorio y empezamos a buscar esos esquemas de asociatividad que puedan mirar esas gobernanzas metropolitanas allí es donde estamos cometiendo una gran gran equivocación y por eso digamos nosotros valoramos tremendamente este ejercicio que ha hecho la CAF con esta publicación porque estos son a los temas que nos estamos dedicando permanentemente nosotros a hacer pedagogía de esto y una publicación de este estilo nos ayuda digamos a complementar fuertemente nuestros análisis y fundamentalmente digamos en ese proceso de pedagogía permanente que hay que hacer porque y también lo mencionaban los panelistas y es como uno de los retos bien importantes lo va a mencionar y quiero si un alcalde no empieza a mirar qué es lo que está pasando con el municipio al lado que tiene unas implicaciones y el de al lado no mira pues aquí perdimos el año digamos es como uno de los temas bien importantes y ese reto lo mencionaba la doctora Claudia de tratar de armar estos planes de ordenamiento territorial es uno de los temas bien importantes y bien importante y hoy continúa digamos a lo que trato de mencionar aquí y es que el mundo real es continuo no se para donde terminan los límites político-administrativos por ejemplo digamos en este mapa de la izquierda digamos allí vemos toda la continuidad este es el mapa de oferta hídrico digamos que hizo y si nosotros vemos las manchitas rojas y digamos los puntos es donde están los 250 municipios están las 18 aglomeraciones urbanas que se identificaron a través de la técnica de conmutación laboral con el apoyo del profesor Duranton y lo que vemos el mapa es bien diciente fundamentalmente donde se asentó digamos la población colombiana es donde menos oferta de agua esto es un tema central digamos sobre todo y es uno de los principales desafíos al 2050 que va a pasar digamos ahora les mostrar las proyecciones de población van a llegar digamos a los cascos 16 millones de personas más digamos más esto quiere decir dos Bogotás que van a requerir bienes públicos viviendas servicios públicos pero este tema es central el agua el agua fundamental y estamos viendo que es uno de los principales retos que estamos teniendo allí y yo creo que en el informe digamos estos temas relacionados con cambio climático adaptación yo creo que es uno de los temas bien importantes que deberíamos abordar este tema digamos en el mapa en el mapa verde es otro de los temas que estamos identificando y que también hace parte de ese esquema de gobernanza uno no puede seguir viendo en la Europa feudal hasta donde va el límite municipal y es bien interesante digamos este mapa lo que muestra el color verde muestra es donde ha aumentado el área sembrada los colores rojos donde han decrecido fundamentalmente la explicación es que cada vez el área sembrada está cada vez más lejos digamos de los centros urbanos está alejando cada vez más digamos de donde vive la gente con los concebidos costos digamos de traer alimentos y problemas de seguridad alimentaria que posiblemente pueden tener digamos nuestros esquemas urbanos otro tema bien importante creo yo y es digamos lo que tiene que ver con hacer políticas públicas diferenciales los niveles de desarrollo de las distintas ciudades son distintos y hay que empezar a formular políticas públicas diferenciales teniendo en cuenta los entornos de desarrollo de cada uno de los municipios el mapa acá fue un ejercicio que también hicimos dentro de planeación nacional y fue tratar de incorporar el componente demográfico en la formulación de políticas públicas y vemos que el estado de las ciudades es bien distinto encontramos ciudades como Bogotá Medellín Manizales donde hay un cada vez más está creciendo esa parte de la pirámide de las personas dependientes digamos los mayores de 65 años lo que no ocurre con ciudades como Río Hacha o Maicao entonces de allí la importancia de formular políticas públicas diferenciales teniendo en cuenta el componente etario de la población es un tema fundamental digamos en lo que tiene que ver con provisión de bienes públicos y es como otro de los retos y creo que también y es como una de las sugerencias allí que vemos que en la publicación nos faltó tema de gasto digamos aquí no voy a profundizar más cortesía esta del profesor Gallego y del profesor Ramírez digamos esta es una gráfica que seguimos mostrando que ellos nos colaboraron digamos en este trabajo digamos aquí estamos mostrando el gasto digamos la composición de gasto de los hogares lo rojo es alimentos lo anaranjado vivienda lo gris es transporte digamos una de las conclusiones allí pues preocupantes que también las está mencionando el informe está relacionado con los costos de transporte digamos la movilidad si ustedes se dan cuenta más o menos en promedio los hogares los hogares bogotanos es diferencial digamos hay políticas públicas diferenciales en promedio están gastando 9% 9.2% del conjunto de su gasto solo en transporte que si nosotros nos podemos asumar educación salud y servicios públicos casi casi queda eso entonces hay esos retos para tratar de minimizar esas externalidades de la urbanización todos estos temas de la cuestión son bien importantes y es como uno de los retos fundamentales y creo que es uno de los capítulos bien importantes que nos presenta este libro y por eso pues también poder tener esta comparación en América Latina que nos presenta el informe es bien importante se están comportando digamos y gran parte lo explica porque la ciudad latinoamericana se parece muchísimo entonces yo creo que los datos allí son muy consistentes y los retos de las principales ciudades en América Latina casi que son los mismos y aquí estamos pues presentando evidencia digamos empírica de esto otro de los temas bien importantes otro de los temas bien importantes está relacionado con los retos que enfrentan digamos las ciudades en materia de productividad que muchos de estos están solucionados digamos con varias de las estrategias que nos plantea digamos el libro relacionados con mejorar temas de movilidad temas de ordenamiento territorial que son fundamentales y yo creo que esas son las grandes apuestas aquí digamos en la gráfica en la gráfica de la izquierda voy a pasarla muy rápido digamos y es una con mirar toda la actividad productiva digamos en el país vemos que digamos está el modelo de Porter donde fundamentalmente en la gráfica en como ilumino con esta digamos en este cuadrante encontramos que el 60% digamos de las empresas se encuentran en sectores de baja productividad digamos baja clusterización que generan el 39% digamos del empleo mientras que tan solo el 4% digamos de las empresas digamos están encontradas en sectores de alta productividad y están generando cerca del 12 casi el 3 veces más digamos en empleo olvidé decirle digamos el eje vertical es productividad y el eje digamos horizontal esto es el tema de clusterización de concentración espacial entonces este es como el dominio de juego digamos de la apuesta que hizo planeación nacional este es de los famosos 151 municipios que les he venido mencionando lo que nosotros definimos como sistema de ciudades los círculos blancos los círculos rojos con fondo blanco son las 18 aglomeraciones urbanas que les he mencionado los rojos son las 16 ciudades unionales digamos que hay un umbral ciudades con más de 100 mil habitantes que es como ese umbral que nos muestra la literatura y hay otros que incluimos digamos como vinculación forzosa que es lo que se define en estadística y fueron las 8 ciudades digamos capitales las que están en la periferia que son los colores azules que son ciudades que no tenían 100 mil habitantes ya sea por la conformación de una aglomeración a medida a través de la técnica de la conmutación laboral o ciudades digamos uninodales entonces son estas 8 que son de la periferia y 14 que cumplen una función muy importante desde el punto de vista subregional que son estas verdes y allí es donde nosotros estamos hablando que se concentra gran parte digamos de la producción económica del país y donde hay pues unos temas bien importantes los temas del libro digamos una reacción muy importante digamos en temas de regulación del suelo temas de ordenamiento territorial temas de infraestructura temas de vivienda temas de producción de información es un tema tremendamente importante que también lo hace muy evidente la información es fundamental digamos para poder tomar decisiones mejor informadas un cuanto me queda yo puedo hacer lo mismo que usted tomarme bueno muy rápidamente digamos un diagnóstico que estamos en un momento importante digamos gran parte cerca de 886 municipios han vencido digamos esa vigencia a largo plazo de sus planes de ordenamiento territorial y por eso consideramos nosotros desde el gobierno nacional que hay una oportunidad bien importante aquí pues lo menciona nuestro viceministro esto es como un ejemplo digamos de unas malas prácticas en materia de ordenamiento territorial este es el caso de Mocoa 1989 la huella urbana justo el trabajo que mencionaba Manuel de que estamos apoyando nos está apoyando la universidad en Guayú digamos en este ejercicio dentro de nuestro programa nacional para actualizar planes de ordenamiento territorial la imagen miren la imagen del 2013 digamos como ha sido esta locura y esto es bien distinto digamos en lo que tiene que ver con los patrones de urbanización de las distintas estamos haciendo cosas pues tremendamente equivocadas esto es como unos principios teóricos allí estamos llegando a 108 municipios estamos trabajando con dos áreas metropolitanas con tres departamentos porque los temas de coordinancia de coordinanza de coordinación multinivel y de gobernanza son muy muy importantes fundamentalmente vuelvo a jugar si los municipios van haciendo y no tienen en cuenta lo que está pasando en los de al lado es bien importante por eso yo siempre que cuento esta historia me gusta mucho contar lo que pasa en Medellín digamos con la tripartita esos espacios de coordinación entre el departamento el área metropolitana y el municipio han sido fundamentales para el éxito y poder considerar a Medellín como una gran práctica digamos en lo que tiene que ver con materia de ordenamiento territorial por lo menos yo desde el gobierno nacional siempre que tengo un problema llamo a la doctora Claudia Claudia ¿cómo hacemos esto? ella siempre con lo quería que nos ayuda entonces como retos muy importantes que queremos nosotros temas innovadores que queremos incorporar en nuestro programa temas de movilidad y transporte tema de expansión ordenada fundamental el tema de ambiente gestión de riesgo lo que está pasando en los noticieros cada veces es bien doloroso pues no solamente nos pasa aquí sino pues en los países del norte y por eso el tema de cambio climático es bien bien importante que lo incluyamos digamos en lo que tiene que ver con formulaciones de política pública tema de gobernanza instituciones temas de articulación metropolitana temas de ordenamiento social de la propiedad temas de la producción de información el tema del catastro es uno de los retos bien bien importantes en lo que tiene que ver con producción de información espacial para la toma de decisiones en lo que tiene que ver con materia de política pública tratar de eliminar esa dicotomía campo-ciudad nosotros creemos que es fundamental todo eso mejorar esos vínculos urbanos regionales y tener una visión regional que digamos es gran parte del espíritu que hay temas de transporte hay unas correlaciones lo que tiene que ver digamos con riqueza y cobertura esto es un mapita bien importante digamos que teníamos aquí para presentar y no sé por qué no salió bien animado digamos hay unos problemas de saturación en nuestras carreteras digamos estas como las simulaciones de ingeniería de transporte que hacemos al 2035 donde vemos que digamos los colores verdes muy buena saturación los colores anaranjados y amarillos es donde hay problemas de saturación del transporte entonces vemos que ya a pesar de todas esas inversiones que estamos haciendo con las 4G el modo carretero llegó a su nivel máximo de saturación digamos haciendo unas simulaciones de ingeniería de transporte y teniendo en cuenta los crecimientos naturales que observamos nosotros de la población y de la economía en general de allí la importancia de generar políticas multimodales volver a utilizar los ríos el tema férreo y que son temas digamos que inspiró toda esta política nacional temas de infraestructura temas de red terciaria temas de infraestructura vial el tema aeroportuario el tema férreo que digamos juega un papel bien importante temas de movilidad empezar a volver a lo fundamental a caminar y a los medios activos de movilidad creemos nosotros son bien bien importantes promover el uso de transporte público masivo clave y fundamental es uno de los retos bien importantes que tienen las ciudades modernas y por eso estamos trabajando en temas aquí ya pues voy a pasar muy muy rápido digamos lo mencionó nuestro viceministerio nuestro viceministro digamos la política de vivienda le estamos tratando de llegar a todo el mundo siempre los recursos son escasos uno quisiera llegar de manera decidida pero digamos creemos que le estamos llegando a una población bien importante digamos la base como esta política que mencionaba vivienda gratuita mi casa allá mi casa para ahorradores digamos hay un portafolio bien importante digamos de instrumentos y que conjunten digamos al conjunto digamos del dominio hay distintos incentivos ya sea a través de subsidios ya sea a través de coberturas como lo mencionó nuestro viceministerio han sido tan exitosas creo yo nos falta mucho mucho por hacer sin lugar a dudas pero digamos esta gráfica podemos hacer una comparación la reducción del déficit digamos del 2005 al 2016 hemos reducido cerca de 7 puntos digamos y ya estamos haciendo un benchmark allí con países de la OCDE muy por debajo de lo que está pasando en Grecia Portugal y digamos de Polonia entonces creo que vamos bien creo que hay muchas cosas por hacer lo menciona el viceministro retos importantes todo el tema que tiene que ver con arrendamiento lo menciona el informe es fundamental y un tema que creo y este mapa y permítame lo presento muy rápidamente llegarle a todo el mundo es bien importante entonces aquí estamos mostrando que el déficit se ha reducido no solamente digamos en el centro sino pues también en la periferia que es un tema bien importante a la hora de producir políticas públicas y ya con esto estoy terminando el tema de información que es fundamental en Planeación Nacional estamos trabajando con nuestro Observatorio Nacional de Logística todo el tema de Big Data Análisis es fundamental digamos para entender patrones de movilidad comportamientos digamos de la sociedad de los hogares y actualmente digamos desde la Dirección Nacional de la Dirección de Desarrollo Urbano en Planeación Nacional estamos trabajando en el Observatorio del Sistema de Ciudad que es un tema cuando uno llega a los territorios es la principal debilidad el tema de la información para que nuestras administraciones públicas digamos tomen decisiones mejor informadas y pues allí yo quiero cerrar esta intervención por temas de tiempo sin lugar a dudas y agradeciendo de nuevo a la CAF creo que hemos hecho la tarea creo que nos faltan muchas por hacer creo que lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional también puede inspirar otras cosas en América Latina y digamos dado que ustedes tienen ese espacio digamos de política creo que es bien bien importante haber podido comentar estas cosas que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional que son muy importantes y como creemos nosotros también del Gobierno Nacional no creemos en recetas únicas pero si tomarla como referente creo que es clave y agradecerles muchísimo su atención y esta gentil invitación muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por su participación en este seminario y que tengan un resto de día muy bueno gracias Gracias. 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 Gracias.